Hola, buenos días. Mi nombre es Esteban Osorio. Me acompaña el día de hoy Eugenio y Ángelo, quienes vamos a estar conversando en nuestro curso de introducción al uso de la infraestructura del NLHPC. Los objetivos de esta presentación del día de hoy tienen relación a cómo vamos a acceder nosotros como usuarios al clúster de Wacolda-Leftraru mediante el protocolo SSH y ver qué infraestructura y recursos contamos para el uso. Luego de eso vamos a poder ver el uso de SLARM, conocer algunos de sus parámetros, cómo lo podemos utilizar de forma interactiva o cómo podemos encolar tareas en nuestro gestor de recursos y ver comandos informativos respecto a nuestras tareas y cómo monitorearlas. Una vez que ya sepamos esto, vamos a poder hacer el uso de los módulos para consultar por el software existentes y cómo podemos cargarlo para nuestras tareas. Vamos a hablar brevemente de escalamiento y durante toda la presentación vamos a tratar de realizar ejercicios prácticos. Para lo cual durante este preciso instante van a haber algunas personas que van a ser contactadas de ustedes para ser estudiantes guías quienes deberán poder compartir su pantalla y realizar ejercicios colaborando con sus compañeros. Como les comentaba, esta presentación tiene un marco teórico y va a estar complementado con los ejercicios. Se requiere para el uso del clúster tener una experiencia previa en el uso de Linux y su terminal y esperamos contar con ustedes tanto como voluntarios y las personas que se han contactado. Esperamos que puedan participar durante toda esta presentación. Esta presentación debería estar terminando alrededor de las 13 horas, por lo que es un poquito extensa y a eso de las 10 y media de la mañana vamos a intentar realizar un pequeño break de unos 10 minutos. Así que, nada, bienvenidos y vamos a dar comienzo. Nosotros como usuarios del clúster del LLHPC debemos acceder a los servicios que éste presta mediante el uso del protocolo SSH. La mayoría de los usuarios Linux es probable que estén familiarizados con esto. Los usuarios de Mac OS X pueden utilizar su propio terminal y los usuarios de Windows se les recomienda el uso del software PuTTY. Una vez que ustedes tengan su usuario para poder acceder a una cuenta de prueba o de escalamiento vamos a hablar un poquito más de eso deben utilizar, como se muestra acá, el comando SSH seguido por su nombre de usuario y el host al que nos queremos conectar que en este caso es leftraru.nlhpc.cl Pueden verlo también en el lado derecho de su ventana un ejemplo de cómo sería la ventana de configuración del comando PuTTY donde se pone el hostname, leftraru.nlhpc.cl y el puerto 22, que es el puerto por defecto de este protocolo. Nosotros como usuarios y haciendo uso del protocolo SSH vamos a cruzar a través de la internet y vamos a llegar a un grupo de nodos que son los nodos de acceso, los nodos login dentro de nuestra infraestructura los cuales, una vez que ustedes se conecten podrán ver que tienen los números leftraru 1 al 4 esto permite que muchos usuarios lleguen a distintos nodos de acceso al 1 al 4 y constantemente van a poder ver como lo ven en el diagrama van a poder ver sus archivos que van a estar en nuestra infraestructura de almacenamiento detrás de estos nodos de acceso existe un conjunto de otros nodos que son los nodos de procesamiento los cuales son organizados a través de los nodos de gestión es así que desde los nodos de login los usuarios pueden hacer uso de los recursos de procesamiento en el HPC y de su clúster van a poder lanzar tareas, ejecutar comandos y un sinfín de tareas en la búsqueda de las respuestas a sus programas entonces, como les comentaba ustedes acceden al nodo de login al eftraru aquí vemos un ejemplo de cómo es uno de estos nodos y estos nodos son 4 también estos nodos están agrupados en lo que se denomina una partición DIPAR estos son equipos Intel Xeon cada uno de estos tiene 64 GB de RAM y tiene un límite de ejecución a 30 minutos esto está orientado exclusivamente al acceso y a pruebas cuando hablamos de que el tiempo de ejecución es de 30 minutos si ustedes lanzan una tarea a través del gestor SLAR la tarea va a tener un máximo de duración de 30 minutos y posterior a eso va a ser finalizada vamos a ver que en los siguientes nodos esto no es así contamos también con nuestra partición SLIM esta es nuestra partición por defecto si ustedes no indican en dónde quieren ejecutar una tarea de forma explícita va a ser aquí donde ustedes van a estar enviando sus tareas contamos con 132 nodos de 2640 cores cada uno ahí vemos la descripción que son CPU Xeon E5 2660 V2 y cada uno de estos nodos tiene 10 cores aquí vemos una diferencia que la mayoría de 132 nodos tienen 48 GB de RAM y solamente 4 nodos SLIM tienen 64 GB esto deben tener ustedes claro que pueden utilizarlos en su totalidad cada nodo por completo o hacer selección indicando cantidad de CPUs específicas o memoria más o menos de la que ustedes vayan a estar requiriendo pero en caso de que ustedes necesiten otro tipo de recursos contamos con los siguientes nodos vemos ahí cuáles son las máquinas físicas vemos que tenemos la partición general los cuales son 48 nodos lo que es un total de 2.112 cores cada uno con CPUs Xeon Gold 6.152 cada uno de 22 cores con 192 GB de RAM y si aún así necesitamos aún más memoria RAM para nuestros procesos contamos con nodos Large Mem que son 9 nodos es una menor cantidad de máquinas en esta partición pero lo compensa teniendo 772 GB de RAM cada uno de estos Large Mem cuenta con CPU Xeon Gold 6.152 que es un total de 396 cores y para casos y trabajos aún más específicos tenemos los nodos de tipo GPU tenemos dos nodos que estos cuentan con las GPU NVIDIA Volta de 100 en cada nodo de 16 GB y 5.112 Cuda cores cada una debemos indicar que estos nodos la partición GPU es bastante bastante requerida por algunos usuarios sobre todo lo que es el entrenamiento de inteligencias artificiales y trabajos similares bueno una vez que nosotros hemos accedido y sabemos que tipo de de recursos de hardware tenemos que están organizados en particiones podemos decir que la infraestructura del NLHPC tiene una potencia de 266 Teraflops 5.236 cores en una agrupación de 191 nodos con 4 petabytes de almacenamiento IBM ESS 3200 destaco que esto fue instalado durante noviembre del año pasado lo cual está bastante nuevo y para poder hacer que nuestra información que está almacenado y sea compartida a través de todos nuestros nodos contamos con una red infiniband de 56 GB de esta forma cuando accedo a los nodos login envío una tarea la comunicación entre el almacenamiento y los nodos va a ser más que suficiente para nuestros requerimientos entonces ¿cómo enviamos nuestras tareas a los recursos de hardware que nosotros estamos solicitando? es aquí donde entra en juego el gestor de recursos SLARM este es un gestor que administra los recursos de las particiones gestiona las tareas en ejecución y en espera dentro del clúster reserva los recursos compartidos y permite la ejecución de tareas hasta por 30 días si ustedes recuerdan la partición leftraru o de login el tiempo máximo de ejecución era de 30 minutos en el resto de las particiones es de 30 días esto significa que puedo tener una tarea en ejecución durante esa cantidad de tiempo en caso de requerir una mayor cantidad de tiempo para algún tipo de ejecución puedo utilizar checkpoints que es lo que permite que cuando mi tarea se detenga sea reiniciada y tome el punto final de la tarea previa y continúe en ejecución sin pérdida de datos y permitiendo tener tareas por una mayor cantidad de tiempo en ejecución entonces ¿cómo obtengo yo información de todas estas particiones? ¿dónde puedo yo ejecutar mis tareas? para eso vamos a utilizar nuestro primer comando de SLAM que es el comando SINFO este comando como lo podemos ver en nuestra pantalla lanza un listado del estado de las particiones y de cada uno de sus nodos vemos que en la primera columna tenemos el nombre de la partición en donde SLIMS que como les comenté es nuestra partición por defecto está indicada con un asterisco y posteriormente vienen las particiones general large mem gpus y debug indica su estado de disponibilidad el tiempo límite el número de nodos disponible y el estado seguido por la lista de nodos entonces aquí lo que queremos es poder ver la columna de estados donde veremos los distintos estados valen la redundancia en que se encuentra cada uno de los nodos y aquí tenemos algunos ejemplos el primer caso el CN065 en la primera fila indica que se encuentra en un estado reservado eso significa que solamente los usuarios autorizados podrán hacer uso de esto seguido de un estado mix que es una mezcla de estados en donde van a haber nodos que tienen tareas en ejecución pero también tienen recursos ociosos en espera de que el gestor SLAM lance las tareas de los usuarios y los utilice seguido de el estado alloc de allocated que son nodos que se encuentran completamente utilizados y el estado idle corresponden a nodos que se encuentran 100% disponibles para el uso de los usuarios hacia el final damos el ejemplo de que tenemos en la partición debug un nodo en estado down que significa que ese nodo no se encuentra disponible tal vez por tareas de mantención o por alguna falla esta cantidad de nodos que tenemos y esta cantidad de particiones nos permite poder solventar que en caso de que tengamos nodos que se encuentran en mantención seguir prestando nuestros servicios para todos ustedes pues bien ya sabemos cómo acceder a nuestro clúster como a qué hardware tenemos disponible y conocer el estado de los recursos y dónde poder ejecutarlos cómo ejecutamos ahora nuestras tareas a través de la consola de Linux el primer comando que vamos a ver es el comando sran el comando sran permite la ejecución de un comando o de una script de modo interactivo esto quiere decir que el usuario debe estar conectado y sin salirse de su sesión para poder ejecutar este comando en el ejemplo vemos que el comando sran ejecuta el comando hostname que es un comando estándar de toda distribución de Linux y envía posteriormente la salida del comando cn028 como vimos en la slide anterior cn028 es un nombre de uno de los nodos entonces el comando sran al ejecutar hostname lo envía a una de las particiones y dentro de ese nodo manda el nombre del nodo en que lo ejecuta en el caso de ejecutar el comando hostname sin el comando sran habríamos obtenido el nombre de leftraru1 que sería la máquina en donde estamos logueados el siguiente comando es el comando sbatch el comando sbatch permite la ejecución de un script en modo no interactivo esto quiere decir que la persona que envía una tarea luego de ejecutar sbatch y su script puede desconectarse tranquilamente de su terminal y retirarse y esperar a que le llegue un correo de confirmación de que su tarea ha finalizado una vez que nosotros enviamos una tarea a través del comando sbatch la respuesta que vamos a obtener indica que tenemos un mensaje tenemos una tarea con un número de identificador único o job id en este caso es el trabajo 9142401 entonces ahora viene la pregunta si hemos lanzado una gran cantidad de trabajos que trabajo tenemos en ejecución y en que estado se encuentran y es aquí donde entra el comando sq donde vamos a ver la cola de trabajos de nuestro usuario al ejecutar sq vamos a tener como vemos en este ejemplo una salida en donde va a indicar el job id de cada una de nuestras tareas pueden ser n cantidad de tareas la partición en la cual está asignada el nombre de nuestra nuestra tarea el usuario que lo lanza su estado el tiempo de ejecución la cantidad de nodos a utilizar y en que nodos se encuentra en ejecución algunos estados pueden ser pendientes con la sigla PD CG que corresponde a completando failed en caso de que nuestro trabajo haya fallado y en el caso de que nos percatemos de que debemos cancelar alguna de nuestras tareas para evitar que haga uso del consumo de tiempo de CPU de nuestra cuenta o porque hemos notado que necesitamos realizar algún cambio podemos cancelar nuestra tarea utilizando el comando escancel indicando el job id en este caso 9142401 ¿qué parámetros podemos utilizar tanto con el comando sram y sbatch son algunos como lo siguiente menos j mayúscula que corresponde al nombre de nuestra tarea guión p que corresponde a la partición donde podremos indicar en este caso slims que es nuestra partición por defecto o debug large mem general o GPUs dependiendo de los requerimientos el menos n es que es el número de procesos que vamos a requerir menos c la cantidad de cores que vamos a asignar guión guión ntask per node que nos permite agrupar a través de los nodos la cantidad de tareas que queremos ejecutar menos o y menos e que nos permiten dejar nuestra salida estándar y nuestra salida de errores en el archivo indicado lo que es muy importante para la identificación de posibles problemas como también para la obtención de los resultados que queremos y en el caso de que queramos tener una advertencia mediante correo electrónico podemos utilizar los parámetros mail user indicando un correo electrónico en donde nuestro gestor de correo de tareas enviará un correo y el tipo de correos que queremos recibir en este caso estamos indicando todos otro valor que se puede utilizar es el mail type igual fail para poder indicar que solo queremos recibir cuando nuestras tareas tengan algún error entonces cuando hablamos de poder lanzar nuestras tareas en una gran cantidad de nodos a través de n cantidad de procesos y a través de distintas de uso de CPUs tenemos que hablar un poco de arquitectura de memoria compartida y distribuida en este caso vemos que tenemos un ejemplo en donde distintas CPUs utilizan una misma cantidad de memoria en otros casos cuando utilizamos distintos nodos vemos que nuestra tarea va a ser va a ser enviada a distintos nodos los cuales van a poder hacer uso de distintas CPUs y distintas y distintas memorias en distintas máquinas de forma paralela permitiendo que nuestras tareas funcionen en más de una máquina para que nosotros obtengamos los resultados esperados ante esto vamos a comenzar nuestro primer ejercicio este ejercicio va a constar de que los usuarios guías puedan compartir su pantalla y realizar estos ejercicios en los correos y en la página del evento debieron poder descargar la guía de los ejercicios pero se los vamos a comentar rápidamente nuestro primer ejercicio consta de ejecutar el comando hostnet como lo vimos en la partición slim del Staru con el comando srun lo vamos a realizar con un único proceso con dos procesos iguales luego con dos procesos en distintos nodos lanzando un proceso que tenga dos cores reservados y luego tendremos que indicar qué resultados se han obtenido para poder identificar las distintas diferencias y también queremos que respondan en la partición slim cuántos cores puedo reservar por proceso por qué es ese número qué diferencia hay en la partición general qué ocurre si reserva más cores de los disponibles y en el caso de no indicar qué partición quiero utilizar qué va a ocurrir con mi comando Eugenio se tienen las salas disponibles en estos momentos para su uso sí dame un minuto tenemos tres coordinadores ya y así que vamos a hacer tres grupos excelente dos de cuatro y uno de cinco déjame crear las salas a los asistentes si tienen dudas consultas por favor abran sus micrófonos realícenla pueden utilizar también el chat donde vamos a intentar responder las consultas que tengan y deberían ir apareciéndole las asignaciones gracias Así que están haciendo preguntas por el chat Mientras se las pueden Creo que alguien levantó la mano Si quiere poder hablar Y Gabriela va a regresar Gabriela pregunta si va a tener un usuario Y contraseña Gabriela te respondo de inmediato Eugenio está realizando Asignación de grupos Para poder acceder Donde un usuario va a poder acceder al clúster Y va a poder realizar estas tareas No sé si te habrán contactado Si eres un usuario guía No, aquí recuerdo Y había una persona Que había levantado la mano Si puede abrir su micrófono y hacer su consulta Tengo listos los grupos Cuando me digan Los abro Ah ok Adelante Adelante Vale Dentro de los grupos vamos a poder Seguir respondiendo Alguna vez Listo Ahí fueron asignados Tienen que ir aceptando Ah bueno ahí están ingresando los grupos Excelente Entonces son tres grupos al final Esteban Y veamos que Hayan ingresado todos Constanza ingresó ¿Quién falta? Gabriela Ahí ingresó Sí, ahora sí Estamos Esteban ¿Cuál quiere entrar? ¿Cuál quiere? ¿Te aparece va a acceder? ¿O te asigno yo? Asigname tú Creo que no me deja asignarte No sé por qué Ah no me deja asignarte Creo que puedo ingresar Pero no me deja asignarte Déjame ver Si tú te vienes en breakout rooms Puedes darle join Si quiere ingresar al uno Yo ingreso al tres Ya De ahí no Después no Y el ángelo El ángelo está en el uno Deje a los chiquillos Uno en cada grupo El primero está el ángelo Después está Pablo Después está Ahí nos damos vuelta Vale Nos vemos Buenos días Hola Hola Buenos días Dice que algo le pasa a su computador Bueno Entiendo que uno de ustedes Va a ser el usuario guía En este ejemplo Para que pueda compartir su pantalla Y conectarse al clase Por favor Sí Va a ser Claudia Pero tiene un problema Con el micrófono Esteban No sé si alguien De las otras personas Que está acá en el grupo Quiere hacerlo Yo lo puedo hacer ¿Tú con qué Trabajas con Windows Con Linux Con Mac Ah ya Ya Ok Sí, sí, sí El comparto pantalla ¿La terminal? Sí Sí, la terminal Claudio ¿El de cero? Está justo A ver Ingresa Ah, ya Mira Y compartieron por el chat El nombre de usuario Con traseña Así que si Ah, ya Usamos ese entonces ¿Cierto? Sí Sí No hay problema Ah, pero tienes cuenta ¿No? Podemos utilizar Cuánta Pero Deja No, está bien No te preocupes No, pero ¿Ocupo esta que mandó Claudio? O Como te sientas Más cómoda Me voy a dar lo mismo En realidad Ahí sí Ok, muy bien Entonces Si nos comentas Sobre el primer ejercicio Y los demás Participantes También vayan Comentando Y realizando Sus consultas Por favor El primer ejercicio Dice que hay que Cautar un comando Hostnet En la partición Slim Con el comando Surrun Y ahí Y ahí el comando Surrun Ahí tengo que colocar Surrun Y mi nombre Y mi Ah, no Y el student 5 ¿No? No, en este caso Tendrías que ejecutar El comando Como tú ya estás Loillada En letrar 1 Y puedes hacer Uso de Ya se es uso Del Del gestor de tareas Entonces solamente Eso run Con El guión P Espacio Slims Que es la partición Que es la partición Por defecto Y el comando Hostname Espacio Hostname Con ese Si ejecutas Hostname Solo Vas a ver Que te responde Como el Estar 1 Cierto Entonces Con el Sí Sí Por favor Con el Menos P Indico La partición La que voy a ocupar ¿O no? Correcto Pero en el caso De no indicar El guión P La partición Por defecto Va a ser Slims Ah perfecto Entonces podrías Ejecutar Directamente Es run Espacio Hostname Muy bien Y ahí va a quedar Inmediatamente En la Slims Correcto Bueno Pueden Continuar Con los Los siguientes Ejercicios Con un único Proceso Con dos Procesos Iguales Revisemos Eso Dice Con un único Proceso Y con dos Procesos Iguales Ya esto Yo no lo he hecho Ya entonces Como vimos El parámetro A utilizar Sería Menos N Ah Claro Claro Igual Con srun O es solo Correcto Con srun Con srun Menos Menos Uno Menos Uno No Menos N Espacio Uno Ok Hostname Y eso Sería Con un Único Proceso Como Si ven El resultado CN108 Nos indica El nombre Del nodo Que por Defecto Es En la Partición Slims ¿Cómo Lo ejecutamos Con dos Procesos? Es Run Menos N2 Excelente Por favor Por favor Ejecutelo Ok Ahí vas a tener que presionar Control C Porque Ahí Hay un error Si este guión Espacio N Los parámetros Deben ser Guión Guión N Sin espacio Y ¿Por qué El comando C Va En Control C Control C Era para Cancelar La tarea Pero Si La razón Menos N2 Mira Ahí está Mira Vemos que Tenemos Al principio Eso Run Te menciona Que está Esperando Por los Recursos Eso Es gracias Al gestor De Slam Que está Esperando Que hayan Recursos Libres Y luego Te indica Que Los recursos Fueron Asociados A tu Tarea Y Ejecuta La tarea Que Te responde Con CN108 Dos Veces Entonces ¿Qué es lo Que pasa Ahí? ¿Me podrías Explicar Qué es lo Que hizo Tu Tarea? Sí, sí La tarea Quedó Como Quedó En el mismo En el mismo En el mismo Nodo ¿No? Correcto Correcto Entonces Ahora ¿Cómo podemos Ejecutar En dos Nodos Distintos? Ahí Habría Que Ahí Podríamos Utilizar El parámetro Ntask Per node Que Para agregar Las tareas Entonces Tú podrías Ejecutar SRAN Menos N2 Hostname Perdón SRAN Menos N2 Espacio Guión Guión Ntask Per node Como lo vimos Que Ntask Termina Ntask Sí Guión Per Guión Node Todo junto Todo junto Guión Per Guión Node Node Así O yo me Como node Ah Node Igual Uno Igual Uno Y ahí Ejecutas El comando Hostname Entonces La tarea Hostname Va a ser Lanzada Dos veces Pero va a ser Separada En grupos De a uno Ok Entonces ¿Qué pasa? Si yo tengo Una tarea Que requiere 100 procesos Yo podría Agruparlos En Ntask Per node 20 Y eso Me indicaría Que 5 Nodos Van a ser Utilizados Para un Proceso De 100 De 100 Y 2 En el Caso De que yo Lance una Tarea Con N100 Va a Utilizar Distintos Nodos En la Medida De que Estos Se Encuentren Disponibles Y entonces Si te das cuenta El resultado Ahora No fue El mismo Nombre Fueron Dos Nodos Distintos Disculpa De casualidad De que Depende La cantidad De Como Ntags Per node Estilo Cuando necesitamos Tener muchos Más Nodos Separados O Juntos Mira El ideal Es que Tus tareas Se ejecuten Utilizando Nodos Agrupando Tus tareas Por nodo Porque Efectivamente Existe Un 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 Optimo De la Tarea En el Caso Por ejemplo De que Tu estés Utilizando Python Que no es Una Tarea Que puedas Paralelizar Las tareas Lo ideal Sería Que fuera Un N1 En el Caso De utilizar Tareas Que vayan A ser Paralelas Como Lamps O Work Puedes Realizar Un Uso Óptimo Entregando Los parámetros Adecuados Para eso Lo ideal Es que hagas Un test De escalamiento Lo vamos a ver Un poquito Más adelante Es un tema Un poquito Más Complejo Pero Es bien Interesante Angelo ¿Pueden Seguir Viendo El resto De los Ejercicios Para yo Poder Ir A ver Las Otras Salas Si Si Tu Tienes El Documento De los Ejercicios Si 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 Les voy a enviar ¿Hay algún Documento Como con Los Comandos Porque En el La página De eventos Se los voy a colocar Acá en el Chat La voy a poner Acá en el Chat La Está Un documento Con los Ejercicios Con estos Mismos Ejercicios Que vamos a ver El día De hoy Y Tienen La idea Es que También Estén Los Objetivos De Todo Ejercicio Y Están Las Soluciones Pero No Le cuenten A nadie Voy a Dejarlo De momento Debo ir A ver Las Otras Salas Espero Que Hayan Visto El El Enlace Ahí En el Chat Y Lo Pueden Descargar Muchas Gracias Vamos En Un Riquito Tareas Por nodo Entonces Ejecútalo Ah Y No Le Dijiste Qué Cosa Claro Falta Exactamente Recuerden Siempre Que La Parte Final El Comando Lo Que Vamos Entonces Vean La Diferencia Ahora Antes Siempre Nos mostraba CN 108 CN 108 Dos Veces Ahora Ejecuta Los Mismos Dos Procesos La Tercera La Tercera Dice Con dos Procesos En distintos Nodos Ahí lo Hicimos Con dos Procesos En distintos Nodos Claro Ya Perfecto Y con Un Proceso Con dos Cores Reservados Con Un Proceso Con dos Cores Reservados El Menos C Son Los Cores Ejercicio Dice Con Un Proceso Con Dos Reservados No Escuché Bien Es que Como que Dice Que Está Grabado Ocupa Dos Procesos Y Un Proceso Por No Ejecuta El Comando Host Name Y Por eso Te muestra La salida Con Distintos Nombres De No Al Final Después La Tarea Que Viene Es Ejecutar Un Proceso Con Dos Cores Reservados Con Dos Cores Claro Ahí Seguiría Comando C ¿No? Si Es El Parámetro C Ahí Se Me Es Bueno Una Tarea Sí Era Menos N Espacio Uno Espacio Uno Sí Siempre Fue Espacio Uno Y Sería Menos C El Comando C ¿Qué Hace? El Menos C Es Por Core Ejecutar Por Core Ahí Ahí Sí ¿Cómo Sé Que Porque Decía Dos Comandos Reservados Ah Dos Cores Nata Claro Dos Cores Pero Que En realidad No van a Necesitar Los Cores Para Ejecutar El Comando C Entonces Por Eso Devuelve Una Sala Sarea Esto Es A ver ¿Cómo? Disculpa No Aquí estaba Mirando El PDF Pero Estamos En El Último Ejercicio Ocupando Los Dos Cores Sí Ejercicio Uno El Último Dos Cores Reservados ¿Qué Significa Que Están Reservados? En el Fundo Cuando Tu Tarea La Están Lanzando Con Con El Menos C Indicando La Cantidad De Cores Que Vas A Utilizar Tus Tareas Van A Entrar A Esas CPU A Estos Cores Y Ninguna Otra Tarea Debería Entrar Ahí Ahí Tú Puedes Hacer Distintos Distintas Combinaciones Puedes Ejecutar Menos N1 Que Sería Un Proceso Con Jesco Reservado Idealmente Es bueno Que El Parámetro Menos N Sea Combinado Con Menos C O Con N Task Per Note Pero No Las Tres Al Mismo Tiempo Pero Despreocúpense De eso De momento Un poquito La experiencia Les va a ir Dando Más Más Información A Ustedes Y También Tenemos Una Wiki Y Nos Pueden Contactar A medida De que Lo Vayan Requiriendo Pero Vamos A ir Viendo Todo Eso De A poquitito Ok ¿Tienen Dudas Consultas O Hasta el Momento O sea Este es un Comando Muy Sencillo Deben Tener Muchas Consultas Pero Por favor Si tienen Algún Comentario Tengo La duda De Para Hacer El S-RUN Ahí Lo que yo Estoy Haciendo Es Hacer Correr Como Una Tarea ¿Cierto? Claro Tú Podrías Perfectamente Ejecutar Un Escape O Podrías Ejecutar Un Comando Como No sé Descargar Un Archivo Con Con W Get O Podrías Ejecutar Un Listar Los Archivos LS No sé Puedes Hacer Muchas Cosas Eso RAM Lo que te Permite Es que Utilices El Gestor De Tareas S-LAR Y Se Ejecute En Algún Nodo Con Con Las Características Que Tú Estás Pidiendo Que Sería Número De Proceso Memoria Etcétera Y ahí Yo por ejemplo En vez de Poner El Hostname Colocaría El Nombre Del Script O Pongo Hostname Más El Nombre Del Script No El Hostname Es un Comando Estándar Tendrías Que Ser S-RUN Con El Script Pero ¿Qué es lo que Sucede? Recuerda Que S-RUN Es para Utilizar El Gestor SLAM De Forma Interactiva No Podrías Desconectarte No Se Podría Caer Para eso Está El Comando S-BAT Que Vamos a ver Muy pronto En el Siguiente Ejercicio Sí Ese Sí Lo usamos Gracias Voy a Hacer las Consultas Para que Empecemos A volver A la Sala Principal ¿Ya? Ok A ver Eso es lo que Hacer Este ejercicio Sí Entiendo Que Sí Mira En el Fondo También Lo que Comentaba Esteban El S-RUN Quiero En el S-RUN Yo puedo Decir Que quiero 20 Tareas O sea 40 tareas Un nodo Tiene 20 O sea Ya necesito Dos nodos 20 tareas Pero tareas Por nodo O sea 40 tareas Pero tareas Por nodo Solamente 20 Ah ya ¿Cachai? Por ejemplo Acá Tú mira Si Haces lo mismo Al N Le pones 20 El mismo Comando N20 No N40 N40 Para que lo Ocupemos Dos Y el N N Tach Per Node 20 Eso Este es Que lanzó La mitad En un nodo Y la otra mitad Ahora Si tú Dices Lo mismo Hagamos lo mismo Pero yo Quiero N Tach Per Node Quiero 10 tareas Por nodo Quiero 40 10 Quiero 40 Procesos Pero 10 tareas Por nodo ¿Cuántos respondieron? 4 4 Porque quiero 40 Procesos Pero solamente Quiero 10 Procesos Por nodo Me tienen que Responder 4 Claro ¿Sí? Ya Ya Sigamos con las Otras preguntas Bueno ¿Qué resultados Teníos? ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? Depende La partición Donde estoy lanzando En Slim ¿Cuántos cores Tienes? 20 20 ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? 20 20 Es lo máximo Si yo me cambio A general General tiene 44 cores ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? En general 44 Es lo máximo De CPU Que tiene el nodo Si nosotros Mañana compramos Un servidor Que tiene Por ejemplo El cerrador Tiene un servidor Que tiene 72 CPU Entonces ahí Yo podría reservar 72 Claro ¿Está bien? O sea Podría ejecutar 72 Sí CPU Por proceso Ya Proceso Proceso Es igual que un Joff Una tarea ¿Ya? Es Es sinónimo Igual que CPU Y core Es lo mismo Para nosotros Entonces ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? Los demás chicos Si quieren abrirse Un micrófono Para que Conversemos Todos Pablo Voy a Consultar ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo para volver A la sala principal? Vamos En el punto 1 No, vamos Casi llegando En el 3 ¿No? Unos dos minutos Ok Voy a pasar A la sala 3 También Hola ¿Cómo están? ¿Por acá? Estamos Esteban Creo Ya Llegamos Al ejercicio Final Ya Ok Entonces Pablo dijo Que un minuto Más Para que volvamos A la sala principal Entonces le doy Close Creo que cuando le doy Close Da un minuto Ya Dale ¿Lo doy? Vamos Vale Dame ¿Quieren presentar Ustedes? ¿Les parece? No sé Bueno Y no soy yo El que Aurora Si me van Ayudando ¿Sí? No Si no hay problema Si aquí la idea Es aprender Así que ¿Y qué pasa Si pongo aquí El general Y lo corro? Pruebanlo Te fijas Que lo que cambia Es la salida Porque ahora Están ejecutando En otro tipo De nodos Claro Voy a cerrar Voy a cerrar la sala Y vamos a volver A la principal Por si acaso Ya ¿Para que un minuto? Ok Estamos esperando Que todos regresen A la sala principal Y vamos a Continuar Viendo Que es lo que Ustedes hicieron Y posteriormente Con nuestra presentación Gracias Creo que estamos todos Entiendo que Aurora Lago Si va a compartir Su pantalla Para mostrarnos Qué fue lo que hizo Sí Ya a ver Entonces ahí están viendo La termina ¿Cierto? Yo lo estoy viendo Sí Ya Ya Entonces el primer El primer ejercicio Decía Ejecutar el comando Hostname En la partición Slim De leftraru Con el comando De cerrar Entonces lo que hicimos Fue Solo poner De cerrar Bueno aquí se podría Como Explicitar La partición Donde sería Menosp Slim Y el comando Hostname Pero aún así Como habían dicho Podemos como Borrar esto Y Por defecto Se corre en Slim Después Dice Hacer esto Pero con dos Procesos iguales Entonces Le ponemos Menos Tiene dos Ya Para correrlo Con Tornudos creo Ay no Este no era Con dos procesos iguales No me acuerdo Este era para correrlo Con dos modos Pero como era Con dos procesos iguales Ahí tienen dos procesos iguales Ahí están dos procesos iguales Y con dos procesos distintos Sería Era lo de Ntask Claro Sería N2 Ntask En este caso Se está corriendo En dos nodos Y en cada nodo Se está corriendo Una tarea Aquí está Dando como Dos procesos Distintos En el S31 Y S Y S29 Y después Un proceso Con dos cores Reservados Y para reservar Los Para reservar Los cores Ay ¿Cómo era? Era con el C Ah verdad Tienes razón Era Entonces Sram Menos N1 Era Menos N1 Menos C2 Menos C2 Ahí está Después dice Bueno ¿Qué resultados han obtenido? Bueno No sé si debe explicar eso Pero Porque Fuimos viendo los resultados Y en la partición De Slim ¿Cuántos cores Puedo reservar Por proceso? Eran Veinte Y en el general Cuarenta y cuatro ¿Por qué ese número? No me acuerdo Creo que Porque así era ¿Alguien sabe? General ¿Por qué cuarenta y cuatro? Porque la cantidad máxima De CPU Que tiene ese nodo Claro Pero es como Entonces por el hardware ¿No? Por las características Del hardware Exacto Podría ser menos Sí Entiendo ¿Qué diferencia hay En la partición general? Imagino que eso mismo Como la cantidad De los nodos Cerquita Cerquita ¿Alguien se acuerda Que me ayudan? Algo con los no Las características No Por ejemplo En la partición general Tenemos cuarenta y cuatro CPU En la partición Slim Tenemos veinte CPU ¿Ya? En general La memoria RAM Es de ciento noventa y dos gigas Y en Slim La memoria RAM Es de ciento cuarenta y ocho O sea De cuarenta y ocho gigas Entonces si tú quieres Ocupar muchos gigas Ocupa general Claro Si quieres ocupar menos De cuarenta y ocho gigas Y menos de O igual o menos De veinte CPU Ocupa Slim ¿Y qué ocurre si el reservo mejor Es disponible? Creo que no corría O sea No iba a andar Recuerden que cualquiera De los que está Presente en el curso Puede hablar La idea de este curso Es que preguntemos Ayudemos Demos ideas Lo que sea Así que Eso Traten de ser Como más interactivos Y Parece que no funciona Pero ahí uno puede ponerle Veinticinco Y ver qué pasa No creo que explote Exacto Qué buena idea Ya pero va a tirar un error Yo creo Y abran sus micrófonos Veo que están levantando la mano Pero abran sus micrófonos No hay problema Con que interrumpan En cualquier momento De la presentación Es justamente Esa es la idea del curso Que no se queden Con ninguna duda Así que abran sus micrófonos Y pregunten O den Sus opiniones Yo tengo una pregunta ¿Verdad que estamos hablando Sobre a dónde mandar nuestra tarea Dependiendo de qué tantos recursos Vamos a utilizar Pero de primeras ¿Cómo sé yo Cuántos recursos Va a utilizar mi tarea Si es primera vez Que la hago correr? Perdón No sé si puedes repetir La última parte Que no entendí Que cómo Si es la primera vez Que hago correr mi tarea ¿Cómo sé cuántos recursos necesitas? Ya vale Probablemente esa sea La pregunta que tengan Todos ¿Cuándo van a partir Lanzando en un clúster? Y hay varias formas La primera forma Que ustedes deberían O dónde deberían realizar Para ver cuántos recursos Necesito en mi programa Va a ser en la documentación Del programa Que nosotros estamos utilizando ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente En la documentación Va a decir Por ejemplo Si yo voy a lanzar Una simulación Que necesita Veinte átomos Por cada átomo Yo debería reservar Uno o dos cores Quizás la documentación Me va a decir algo como eso Entonces dado eso Es como yo voy a decir Ah ya voy a necesitar Si voy a tener Diez átomos Voy a tener que reservar Veinte cores También probablemente Me diga Qué cantidad de memoria Voy a necesitar Por cada átomo Entonces estoy haciendo Un ejemplo Que es como bien general Obviamente esto va a depender Del tipo de simulación Que estén haciendo ustedes Eso es la primera Como fuente Digamos A revisar La documentación De la aplicación La segunda forma Tiene que ver Con un escalamiento De una aplicación Que uno realiza Donde lo que va haciendo Es que voy midiendo Los recursos Yo le voy asignando Cierta cantidad de recursos A mi simulación Y voy viendo Cómo se va comportando Cuando yo me refiero A cómo se va comportando Hay métricas Que nosotros solicitamos De hecho se las voy a mandar Por la wiki Se me da un segundo Estas métricas Perdón Lo que permiten Es ir midiendo La eficiencia Que tiene mi programa ¿Y qué es lo que es la eficiencia? Esteban lo voy a explicar Más adelante Pero básicamente La eficiencia Es saber Cómo se va comportando Mi tarea A medida que yo Le voy entregando Más recursos Entonces Es más o menos Ir respondiendo Necesito yo 20 core ¿Cómo se comporta Con 20 core? Veo que se comporta bien Voy a probar después Con 40 core Mi programa Sigue siendo Eficientemente computacional Ahí les acabo De mandar el link Para que puedan Revisar la documentación Completa Pero básicamente Voy haciendo pruebas Voy haciendo pruebas Y voy viendo Cómo se va comportando Mi programa Cuando llego A un óptimo Y un óptimo Es llegar a valores Que están dentro De los márgenes Que nosotros solicitamos Yo voy a decir Ah, veo que efectivamente Con 80 core Mi simulación Se comporta correctamente Este es el número Que yo voy a elegir Para todas mis simulaciones De aquí en adelante Eso es la segunda forma Y es una prueba Una prueba Del programa No sé Más detalles Respecto a lo que Acabo de comentar Lo voy a mostrar un poco Esteban más adelante Pero además Ahí le mandé links Para que puedan Revisar la documentación Completa Yo tengo una duda Recién dijeron que En Slim Son 20 CPU Con RAM de 48 GB ¿Cada CPU Tiene 48 GB Cada nodo? ¿O no? A ver En realidad Cuando uno habla De un nodo Habla de un servidor O de un computador El servidor Completo Tiene 48 GB De memoria RAM Además de los 20 núcleos Que tiene La misma máquina Pero en 48 GB En total Súper Gracias Ok Si no quedan dudas Voy a continuar Con la presentación Vamos a continuar Entonces Ok Estamos en el ejercicio Que lo acabamos de ver Y ahora vamos a Pasar a lo siguiente ¿Cómo puedo yo Lanzar un script De modo no interactivo? El ejercicio Que acabamos de hacer La idea era Que ustedes pudiesen Ver In situ La Cómo ejecutar Un comando O podrían ejecutar Una cantidad de comandos U otros scripts De manera interactiva Lo cual requiere Que el usuario Esté presente Delante de su computadora Y que la sesión Y su conexión A internet No No presenten problemas Pero en En el caso De que nuestra Tarea Vaya a durar Como lo vimos En algún momento Treinta días O algún periodo Largo Lo ideal Es que nosotros Utilicemos Un Batch Script En este caso ¿Qué es lo que vamos A utilizar? Vamos a necesitar Un editor de texto Por ejemplo Podemos utilizar BIM O NANO O cualquier otro Que le haga Resulte cómodo Al usuario Y vamos a poder Indicar Si se dan cuenta En este ejemplo Los parámetros Que ya habíamos visto Como Menos J La partición Con menos P Número de proceso Número de CPU Archivos De salida Tanto estándar Como de errores Y el envío De correos electrónicos Voy a detenerme Un segundo Si ven en el parámetro Menos O Y menos E Que son los archivos De salida De estándar Y de errores Respectivamente Se incluye El símbolo Porcentaje J El porcentaje J Hace relación A la variable Del Jove ID Entonces Cuando yo ejecute Con el comando Sbatch Test.sh El Jove ID Que el gestor Le asigne Vamos a obtener Como resultado Un archivo De salida Llamado Archivo Underscore Con el número De Jove ID Punto out Para la salida Estándar Y punto ERR Para los errores Si se dan cuenta Comenzamos Cada uno De los parámetros Pasados Con El símbolo Numeral Sbatch No confundir Con los comentarios De otros programas Si queremos Hacer un comentario Deberíamos Utilizar El doble Símbolo Numeral Y hacia el final Donde tenemos El comando Slip 10 Le estamos Indicando Que queremos Que nuestra Tarea Duerma Durante Segundos Y finalice Y para ejecutarlo Ejecutaremos El comando Sbatch Seguido por El nombre Del script Una vez Que tengamos Nuestros Script En ejecución Ya vimos Previamente Que el comando Sbatch Que muestra La cola De tareas De tareas En las que están Tanto en espera Como en ejecución También tenemos El comando S-control Showjob Showjob Y el Yo vive Aquí vemos Que lo que se nos muestra Es una información Más detallada De nuestra tarea Comenzando por El yo vide Y si vemos Con detenimiento La fecha De inicio Fecha De De términos Si es que ha finalizado El estado Prioridades Y un Sinfín De datos Que nos pueden Ser útiles Para hacer Un Trouble Shoot En caso De ser Necesario O tener Información De cuánto Se demora Nuestra Tarea Como para Lo que ya se comentó Por ejemplo Escalamientos Y Cálculos De eficiencia Dicho sea esto Por favor Recuerden que Utilizamos Los mismos Parámetros Que ya hemos visto Vamos a pasar A nuestro ejercicio Número 2 Ahora vamos A necesitar Crear un Script Y ejecutarlo Mediante S-match Recuerden Utilizar La partición Slim Vamos A tratar De ejecutar El comando S3 Menos C1 Que es un Comando Estándar De linux Que simula El uso Exhaustivo De una CPU Y Vamos a tratar De responder Las preguntas Cuánto Tiempo Estará La tarea En ejecución Qué comando Puedo utilizar Para obtener Información Acerca De la Tarea En ejecución Cómo Cancelar La tarea Recuerden Ver el estado De las particiones Así también Incluso Podrían decir Ok No quiero Utilizar La partición Slim O utilizar La general En el caso De que ustedes Lo necesiten Aquí puedes Levantar Las salas De ejercicio Y Continuamos Con esto Tengo una duda Sí Por favor En el script En el script Cuando colocan El slip 10 Eso es Por algo Particular De que Quede como Durmiendo La tarea Antes de El comando Que queremos Ejecutar En el fondo Esto te va a dar 10 segundos Al momento En que la tarea Entra en ejecución Perfectamente El comando Slip 10 Podría ser Un comando Python Y una script Ah ok Podría ser Word Etcétera El comando Slip Junto con el Comando Stress Son ejemplos De comandos Estándares Que vas a Encontrar En las Distribuciones De linux Super De manera Normal Gracias Ahora La sala Entonces Muchas Gracias Ahí están Ingresando Creo Ok ¿Quién va a presentar La pantalla? Mayor ¿No? ¿Yo misma? Sí No sé si alguien más Si alguien más Lo quiere hacer Pero si no Está bien Y los demás Por favor Hablan en su micrófono Y participen Ahí está ¿Sabes cierto? ¿Sí? Sí Sí Y aquí Yo he hecho esto Alguna vez Pero siempre he tenido La duda Ya porque cada uno Selecciona la partición Que es el general El screen En el que estamos Trabajando ahora Una consulta A los participantes ¿Han visto esta página Próximamente? Yo sí No sé Yo no Jamás Es una página Que tenemos Dispuesta En la wiki En el HPC Que es un generador De script Esto les ayuda A escribir Los scripts De S-patch De manera Fácil Van a poder ver Cómo lo va a utilizar Mario Y aquí pueden Indicar Número de proceso El correo electrónico Que quieren El nombre De su tarea Etcétera Bueno Cuéntanos ¿Qué es lo que vamos A hacer hoy? Vamos a hacer el script Para poder utilizarlo Y La idea es Acá salen Las particiones Que hay Con la CPU Su memoria Sus nodos Y lo primero Que hay que hacer Es seleccionar Una partición Dependiendo De la tarea A la que uno Va a utilizar ¿Utilizamos La SLIM ahora Igual? Sí Sí La programación Paralela Esta es la pregunta Que yo siempre he tenido Porque no Se lo pongo No sé Porque no No sé Qué significan Estas otras Opciones Que hay aquí Corresponden Al Al tipo De paralelización Que vamos a utilizar En el caso Que no Que Como sale ahí No lo sabemos Lo más probable Que nuestra tarea Sea secuencial Como mencionó Eugenio Previamente Es bueno ver La documentación De nuestros programas Y Obviamente Contactarnos A nosotros Por si es que Necesitan ayuda Así que En este caso Para el ejemplo Al ser secuencial Es más que suficiente Muy bien Acá se coloca El correo Vamos a colocar El mismo El nombre De la tarea Test Y ahí ya aparece El script Si se dan cuenta El generador De script Ya pone Varios De los parámetros Que nosotros Ya hemos visto El menos J Menosp Los correos electrónicos Archivos de De salida Tanto estándar Como de ROM Y aquí hay que Asignar El número De procesos Correcto En este caso Debería ser uno Vamos a hacer Solamente Un proceso No es necesario Completarlo todo En este caso Podríamos bajar Directamente Y Si se dan cuenta Hay varios datos Que son Tómense el tiempo En algún momento De revisarlo Y Hacia abajo Al final Donde dice Comando ejecutar Ahí podrías ejecutar El comando Slip 10 Que fue el ejemplo Que estábamos dando Ese es en la sección De módulos Ah perdón Más abajo Ahí es donde dice Comando ejecutar Acá Sí y ahí pones Slip Espacio 10 Esto va a hacer que El comando se ejecute Espera 10 segundos Y finaliza Y si subimos Vamos a ver Que tenemos Nuestro script Ahí Por completo Ya escrito En este caso Si se dan cuenta Vemos que tenemos El parámetro Memper CPU Que lo pone por defecto Son Eso equivale Aproximadamente A 2 GB De memoria RAM Que le va a asignar Por defecto Las pd No disculpen Son 2 GB Por defecto Si no se indican Se asigna 1 GB De memoria RAM Que es este Si sale 0 Se asigna 1 Si sale 0 Está bien Automáticamente El slum Va a tomar Estos datos Y va a dejar Los valores Por defecto Así que ahora Por ejemplo Puedes copiar El script Y llevarlo A tu terminal ¿Pregunta? Si En la parte De asignar recursos Más abajo Sale algo llamado Job Array Correcto ¿Para qué es eso? Tú lanzas una tarea Y esa tarea Va a corresponder A que tenga N cantidad De trabajos Que los van a ejecutar Como una lista Entonces Ahí tú dices Tengo Una tarea Que requiere 10 archivos Distintos Entonces yo tengo Archivo 1 Al archivo 10 Y en base A los parámetros Que tú le pases Vas a decir Por ejemplo Python Procesa Archivo Y le pones La variable 1 Y te los va a empezar A ejecutar Los 10 Con los archivos Indicados ¿Se entendió El ejemplo? Sí Creo que sí Ya En el fondo Vamos a poder Ejecutar varios Trabajos Al unísono Con las mismas Características Y creo que aquí Me estoy Adelantando un poco Pero si yo quisiera Correr un Claro Un trabajo en Python Tendría que cargar El módulo de Python ¿O no? Correcto Vamos a ver Cómo cargamos los módulos En Un poquito más adelante Que Si se dan cuenta Dentro del Mismo script De De Que se muestra ahí Vemos que está La sección Toolchain Módulos Y comandos Que más que nada Es un ordenamiento Para De fácil lectura Para los usuarios Entonces la sección De módulos Vamos a hacer Cargas de módulos Python Word Lamps Gromax Etc Y acá Estos son De los Checkpoints Los Checkpoints Si es que Vas a necesitar El El uso De Checkpoints Porque tu tarea Va a durar No 30 Sino que 57 días Vas a necesitar Que al menos En algún punto Y los Checkpoints Tú lo puedes Configurar Para que Funcionen Cada 5 minutos Cada 10 minutos Cada 1 hora O cada N cantidad de tiempo Realice un Checkpoint Y la tarea Retome desde El último Checkpoint En caso de que Tu tarea Sea cancelada Por tiempo O Alguna otra situación Esto es recomendable Para tareas Que sean más largas Y si se dan cuenta Ahí Automáticamente Agrega ciertos Módulos Y agrega Cierto Comando Ciertos Ciertos parámetros Que vas a utilizar Para eso Ok Y el tiempo De ejecución También es un parámetro Que puedes utilizar En el caso De saber Que tu tarea Lo debes ejecutar En una hora Tú colocas Y dices Mi tarea Va a durar Una hora Y si no tengo Idea No lo coloco No lo coloco No lo coloco Disculpa ¿Eso es distinto Al comando Sleep Que estábamos usando? Sí El comando Sleep Lo que hace Es un comando Si tienes un Linux Lo puedes utilizar En tu terminal Sleep10 O sleep5 Vas a ver que simplemente Espera 5 segundos 10 segundos Y finaliza Entonces aquí Este ejemplo Voy a ejecutar El comando Sleep En la partición Slim En un único proceso Y le voy a asignar 2400 De run Y eso es todo Ojo Es un ejemplo Bien sencillo El sleep Podría ser perfectamente Un Como mencionábamos Previamente Un script Python O alguna otra Tarea Ya Súper Entonces Compriemos El script Y nos vamos A ver Pero ¿Usamos ese script O el que pedía El ejercicio? Es el Es el que está Usando el ejercicio Ahí tenemos que usar El comando Stress Ay perdón Le puse sleep El comando stress Sí Ah verdad Me devuelvo Me estaba ejecutando Mira Tienes que editar Disculpa Puedes editar con VI O con Nano El script Y eso lo tienes que copiar En un archivo Ah en un archivo Sí Recuerda que estamos ejecutando Un script No Comandos Lo puedes Mira En la misma terminal Yo te voy a guiar En la terminal Por favor Pero cambio el comando Primero Es 3 Espacio Menos C2 Creo que No es muy raro Menos C1 Menos C1 Sí Y también pedía Un code reservado Y eso es En la CPU Por proceso Hay que ponerle un 1 Me aparece el comando Menos C Excelente Excelente Y en la terminal Me voy a la terminal Sí Copiarlo Y puedes utilizar VI O Nano Que Pongo Nano Claro Acá mismo en la terminal Sí Este es un editor De texto Nano Enter Y puedes pegar Y puedes salir Si no me equivoco Con control X Es que ¿Ya está? ¿Un formato? ¿De formato? ¿Mac formato? ¿Get help? ¿Hay alguien? No, yo te escucho Disculpe, tenía el micrófono apagado Pero coloca el control aquí de nuevo Tienes que colocar el nombre del archivo para salir Ah, ya Es script.ch, por ejemplo Test.ch Test Y ahora sí Ya, entonces Si ejecutas el comando ls Vas a ver que tienes el archivo ahí No, es menos ls, ¿cierto? No, ls solo Solito Ahí está Y ahora puedes ejecutar ese batch Espacio Y el nombre del archivo Puedes ir completando con el tabulador Ejecuta, por ejemplo, SQ No, no es así Sí, no está bien S-Q-U-E-U-E U-E Te falta algo Te falta una SQ Te falta una U-E Enter Y ahí te indica que se está ejecutando Y que está en el nodo CN108 en ejecución Y va a 23 segundos Sí, estamos ejecutando el comando S3 Así que va a estar ahí en ejecución ¿Qué es lo que dice más en ejercicio? Si tienen el PDF, ¿no? ¿Cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? Ah, será Son preguntas ¿Cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? ¿Y qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de la tarea? Que eso ya lo vimos ¿Y cómo puedo cancelar? Ese también era con un comando Que era Cancel S-Cancel Control-C, ¿no? S-Cancel Y la ID del trabajo S-Cancel Y el ID del trabajo Fíjate que también está mencionado el Yovide En la salida de SQ Dale, pero fíjate que donde ejecutaste S-Cancel La primera columna era Yovide Más abajo Te tomamos ¿Un poquito más abajo? No, un poquito más abajo Ah, acá Ahí sí Vamos a volver a ejecutar el S-Cancel Ya Ok, ¿con el batch? Con el S-Batch script, sí Con las flechas arriba O también pegándolo lo puedes hacer Ah, con las flechas arriba No, no, porque las flechas arriba era S-Cancel Mira, con las flechas arriba Y si sigues subiendo Vas por el historial Ya Entonces ahora Quiero que ejecutes el comando Que vimos en la presentación Que era S-Ctrl Espacio Show Espacio Y el número de El número de Y tú una R En control Gracias Ahí tenemos la información De qué es lo que estamos ejecutando Vemos que lo primero que te nos muestra Es el Yovide Y el nombre de nuestra tarea Que fue El que pasamos con el parámetro Menos J Mayúscula Y hacia el final Vemos No en la última línea Inmediatamente Sino que Donde está el Command Workdir Standard Erroro Y Standard Input Y Standard Output Ahí vemos que tenemos información Que nos resulta muy útil Por ejemplo La ubicación De nuestro script Estamos ejecutando el comando Script .sh Que se encuentra en la carpeta Home Curses Student 05 El directorio de trabajo Que es el siguiente valor El archivo de error Que estamos dejando En el caso de no mencionarlo Bueno No bastaría ese valor Y el de Y el Standard Output Estos datos son Son importantes para nosotros Nosotros Cuando queremos darle soporte Cuando ustedes Nos piden Necesitamos ayuda Porque mi script Presenta algún problema O Necesito Una instalación especial En mi carpeta Pedimos que al menos Nos indiquen El job ID Y la ubicación Y la ubicación del script Eso no Podemos siempre acceder A los datos De los usuarios Pero de repente Es idóneo Que nos indiquen Estos datos Bueno Otros detalles Que pueden ver ahí Node list Que está Justo ahí Indica Los nodos En los que estará En ejecución Mi tarea Y bueno El resto Creo que es Para aceptarse Y ver Algunos detalles Cada Cada uno de ellos Para que ustedes Puedan ver Qué información Es la que tenemos Asociada A una tarea Entonces Pasemos a responder Las preguntas Yo me quedé Con la duda De la pregunta De cuánto tiempo Estará la tarea En ejecución Cómo puedo saber eso Ya A no ser que yo Le ponga el tiempo Pero Si tú podrías Ponerle el tiempo Correcto El comando estrés Si tú ejecutas El comando estrés En tu computadora O en cualquier Computadora Linux Va a estar funcionando Eternamente No tiene un tiempo De finalización A menos que se lo Se lo indique Ya Estrés Menos C1 Va a estar Utilizando una CPU Constantemente Colocándolo al 100% Sin límite de tiempo Pero Como nosotros Estamos Utilizando El gestor De tareas Slum ¿Cuál es el periodo Máximo De una tarea Que puede estar En ejecución? ¿Recuerdan? 30 minutos Un mes Ok 30 días En las particiones Por lo tanto La idea del mes Está correcta 30 días En las particiones Slim General LargeMem O GPU Y 30 minutos Si es que estuviésemos En la partición Dibar Entonces Pasado ese tiempo El gestor De tareas Va a matar Nuestra tarea ¿Entienden? Sí Excelente Y si yo necesito Que estén más de 30 días Le pongo el estrés No El Checkpoint El checkpoint Sí ¿Y qué comando Puedo yo utilizar Para saber Cuál es el Estado Del cluster? Lo vimos ¿Qué es el inicio? Esa info Excelente ¿Vamos? Sí, por favor Y ahí vamos a ver Cuál es el estado De las Distintas particiones Entonces La duda Independiente De la Tarea Que yo Lance Va a durar 30 días A no ser Que le ponga Un checkpoint Bueno Un checkpoint Podría durar más Podría durar más Sí Si le pones El parámetro De tiempo En los parámetros De De Sbatch Va a durar El tiempo Que tú le especifiques Claro A no ser Que termine antes A no ser Que termines antes Ojo También Dentro del Gestor de recursos Existe la posibilidad De reservar Recursos Y asignar Tiempos de ejecución En En El caso De las cuentas De Los estudiantes Las tareas Pueden estar Creo que también Tienen un máximo De 30 minutos Sus tareas En ejecución Por defecto Las de estudiantes Las cuentas Normales Tienen el límite De los 30 días Y de Los 30 minutos De la partición De pago Que son los datos Por defecto ¿Tienen dudas Consulta? No 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 Excelente Marion Si puedes Cancelar Tu tarea Y si nos Confirmas Si te llegó Algún Correo Electrónico Si me han llegado Varios Están llegados Varios Pero de ejecución De tarea Era S cancel S cancel Y el ID Que está Por acá Por ejemplo Si tenés muchas tareas Si me llegó Harto Si tenés muchas tareas En ejecución Y necesitas Cancelarlas Todas Puedes utilizar El comando S cancel Espacio Guión U Y tu nombre De usuario Espacio Y un Q Así La letra U De usuario Y en este caso Sería Student 05 Claro Y eso cancelaría Todas tus tareas Que no hay Usuarios No podrías cancelar Por ejemplo No podrías Hacerle la broma A alguna colega Cancelándole Las tareas No Eso No se puede hacer No se debe Y no se puede hacer Solamente Los super usuarios Los usuarios Con nivel administrador Podrían ver Eventualmente Las colas De ejecución De otros usuarios Así que No No hay Riesgo De que Los datos De un usuario Y de otro Sean Mal utilizados Esteban Tú me dices Nosotros Estamos Estamos listos Acabamos de finalizar Vale Entonces le voy a dar Un link Y volvemos En un minuto A la sala Excelente Muchas gracias Mario ¿Te parecería compartir Para que nos Lo que hiciste Y obviamente Con tu equipo Conversar Y Explicarnos Lo que hicimos Sí Lo primero que hicimos Voy a mostrar El generador De script Fue Utilizar el generador De script Que tienen Ustedes Donde vemos Acá Las distintas Tablas De los nodos Con su CPU Su memoria Y para poder Seleccionar la partición Nosotros seleccionamos El SIM Con la programación Secuencial Colocar el correo El nombre De la tarea Y ahí Inmediatamente Aparece El script Aquí al lado El número De proceso En este caso También El nodo Que se necesitaba Y la memoria Y el comando Que se coloca Aquí más abajo Que en este caso Era Estrés Menos C1 Y luego de eso Copiar el script E ir En mi caso A la terminal Bueno Yo me equivoqué Inicialmente Porque no sabía Y lo agregué De inmediato Pero lo que hay que hacer Ahí es colocar El nano Para poder hacer El generador Del script Y luego de eso El comando LS Para saber Que estaba Nuestro script Ya Generado Luego de eso Generamos El El comando Svatch Svatch Donde ahí Nos da La idea Del trabajo Y luego Vimos con el comando Sq Cómo Estaba Que estaba Realmente En qué Partición En qué Nodo El nombre Y Luego de eso Lo cancelamos Igual Para utilizar El comando De cancelar Y ahí Íbamos viendo Cómo iban llegando También los correos A mi correo Donde Nos iba avisando Toda la información De De Lo que estaba pasando Y eso Porque también Pusimos aquí El tipo Que llegaran Todos los Tipos de información Luego de eso Volvimos a hacer correr El script Nos da Otro Número ID Y utilizamos El comando S Control Para poder ver La información Del De la tarea De cómo estaba Y ahí podíamos ver Cuál era Nuestro ID Cuál es el número Del trabajo El nombre También Cuál es el estado Cierto Que estaba corriendo El tiempo Límite Que teníamos Y ¿Qué más se me va De acá? Lo importante El nodo Donde está Y también La ubicación Eso era lo que Nos decían Que era importante Tener siempre El número Del ID Y también Del directorio Que es donde Está ubicado El script Para cuando a veces Arroje algún tipo De error Y necesitemos ayuda Poder tener Bien en claro Donde estaba Esta información Y luego de eso También El comando S-info Para poder ver También el estado De los nodos En general Y ahí también Cancelamos El trabajo Posteriormente Y también Utilizamos Este comando Que es S-cancel Menos U Con el Nombre Para poder Si tuviésemos Más trabajo Poder cancelar Todos los trabajos Que tuviésemos O todas las tareas Que tuviesen trabajar Eso No sé si hay Alguna duda Con eso Si no Para Después respondimos Las preguntas Que habían Que eran ¿A cuánto tiempo Estará la tarea En ejecución? Y Ahí dijimos Que eran 30 días Que es lo que Permite Este tipo De Particiones ¿Y Qué comando Puedo utilizar Para tener la información Acerca de la tarea? Que era este Que hicimos acá Es control Show Job Y el número Del ID Del trabajo Y como puedo Cancelar la tarea Que será El S-cancel Lo tengo acá abajo Y el número Del ID Y Ah Para poder lanzar tareas Debo conocer El uso del clúster ¿Qué comandos Me permite conocer El estado De las particiones? Y ese fue El último Que hicimos Que era Let's save Eso Eso Muchas gracias ¿Fue algo? Entonces me dicen Ronald consulta Si hay alguna forma De Escutar Tareas Por más de 30 días Y para eso Se utilizan Los checkpoints También está Dentro del Generador De escape Una casilla Donde puedes indicar El uso De checkpoints Vamos a continuar Con la presentación Y vamos a Continuar Viendo Compartir Vamos a empezar A ver Lo que es El monitoreo De nuestras aplicaciones Cuando nosotros Tenemos tareas En ejecución Debemos Monitorearla Tenemos Distintos métodos Para monitorear Tenemos Un dashboard Le van a enviar La url Por el chat Del grupo Que es público Pueden verlo Es un mapa De calor Y también Es posible Ver El estado Mediante Ganglia De nuestras tareas En ejecución Y como están Los nodos Esta información Va a ser muy útil Para saber Si existen Muchas tareas En la lista En la lista De esperas Para ser ejecutada Para saber Si es que Mi tarea Sigue En ejecución Porque tal vez Olvidé Agregar mi correo Electrónico Al script De Sbatch Los correos Electrónicos Son muy útiles Porque indica Cuando una tarea Comienza A ejecutarse Si fue cancelada Si presentó Algún error O si finalizó Correctamente Y posteriormente Si tenemos Una tarea En ejecución Vamos a poder Saltar De los nodos De acceso Que son Los Flestraru 1 al 4 La partición De login Vamos a poder Saltar A los nodos En donde Se encuentre Nuestra tarea En ejecución Cuando ejecutamos Por ejemplo El primer ejercicio Que fue ejecutar Eso run Hostname Nos indicaba Como resultado CN108 ¿Qué significaba eso? Que en una máquina Que se llama CN108 Nuestra tarea Se estaba Ejecutando Cuando ejecutamos Un script Como el Comando stress Nos indicaba Que nuestra tarea Se encontraba En el CN056 Y así sucesivamente Dependiendo De las particiones Y La ejecución De uno O más Procesos Que Vayamos a tener Yo puedo Acceder al nodo Y a través Del comando Htop Que también Lo pueden utilizar En sus propias Computadoras Linux Y Mac OS X Desconozco Si existe Para Wimbo Van a poder Ver El estado De las CPUs Los procesos Que están corriendo Y el uso Que tienen De esta forma Van a poder ver En tiempo real El comportamiento Entonces Vamos a ver También Que podemos Y como lo hemos Ido Conversando A medida De que Reservamos Recursos Podemos indicar El uso De la memoria RAM Por defecto Las tareas Si no Se les indica La cantidad De memoria RAM Que queremos Utilizar Van a tener Un gigabyte De RAM Reservado En el caso De que Nuestra tarea Exceda Esa cantidad De memoria RAM Vamos a tener Un mensaje De error Que nos va a indicar Que se excedió El límite De memoria RAM Eso nos va a generar Un Out of memory Un mensaje De out of memory Y nuestra tarea Va a finalizar Con errores Y el parámetro Que vamos a utilizar Con Sbatch Para esto Es Memper CPU Esto también Puede ser Monitoreado Tras de ganglia Y Lo cual es Visible públicamente Los datos De monitoreo No son 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 datos Efectivamente Como dice su nombre De monitoreo Por lo que no Representan Ningún riesgo En filtración De datos Vamos a pasar Al siguiente ejercicio En donde Vamos a Ejecutar El comando Estrés Y el objetivo De este ejercicio Es la de Generar Un problema Un Un problema Un error De memoria RAM Entonces vamos a Ejecutarlo Como sale En nuestro PDF Por favor Pasemos a las salas De Los breakout rooms Y luego de este ejercicio Vamos a hacer Un pequeño receso De unos 10 minutos Ok Abro las Salas Te veo conectado dos veces Wilber No sé si No sé si Tuve un problema Ahí sí Ahí ingresó En su cuenta A la sala Vamos ya Comenta Que debemos Utilizar el ejercicio 3 Eugenio Por favor Del PDF De ejercicio Ya ¿Por qué? Ah Sí Estaba editado La presentación El ejercicio Ah Ya El ejercicio 3 Sí Ah ¿Por qué la presentación Sale otra cosa? Sí Está El ejercicio 4 El ejercicio Sí Ok Mario Por favor Si puedes ver El ejercicio 3 Del PDF De ejercicio Sí Porque Claro La presentación Sustó un problema Ah Ya Por eso Por eso dudé Bastante Cuando vi Que decía Ejercicio 4 Sí Ejercicio 4 Pero acá Lo tengo El 3 Igual Ah Pero lo pongo Ahí igual Lo muestro Para que lo veamos Dice Pones batch Participación El team Un nodo Completo El comando Es 3 Claro Bien Vamos a ver El proceso De monitoreo De tareas Entonces Slim Puedes editar El archivo En la terminal No es necesario Que utilices Ah ¿En serio? Sí Puedes utilizar Nano O VI Que más te acomode Con el nombre ¿Cuál es el otro? VI VI Sí Vim ¿Vim? ¿Así? Con M final M Espacio Y el nombre Del Ah Y el nombre Del archivo Sí Era test ¿No? Sí Sí Script Parece que le pusimos Sí Script Le pusimos Voy a ejecutar Test creo que era el nombre De la tarea Sí Script SH Punto SH Sí Recuerda Puedes utilizar LS y el tablador Para completar Era script Sin la T Ah Toda la razón Y ahora como salgo de aquí Yo solo para aprender Escape Dos puntos Dos puntos El símbolo dos puntos Q Enter Maravilloso Gracias Y en verdad que me falta Me falta una C Te falta una C Pero mira Pon ese Y el tablador Ahí Entonces para poder Editarlo Tienes que ir A la línea Que necesites Editar Era slim Era uno Sí Voy a movidarme un segundo Tengo que mandar Un mensaje Así que Si me das Un segundito Sí Sí LS3 Era Menos C40 Y menos T15 M Menos C40 Lo quieres editar Sí Tienes que apretar el botón Insertar Que está como en la parte de arriba El teclado Se dice Ins Ah no Tengo ese teclado Para insertar Es la letra I Ah Gracias Menos Ah ok Menos C40 Menos C 15 No Menos T Y espacio 15M Punto Espacio 15 M Punto Punto Y ahí está ¿Cierto? Ah o no Falta no Me parece que el punto no va El punto no va El punto El punto no va Desde el final Y dice que hay que utilizar un nodo completo ¿Cómo se le dice eso? En este caso Deberías utilizar Si ven el El ejercicio 3 del PDF Deben utilizarlo con N20 N20 Y Ntask Pernod Igual 20 N20 Seguido a 100 Claro Ah Perdón Estaba buscando el Pernod Y aquí habría que agregar una Fila ¿No? Si aprieta Enter Y ahí puedes escribir Sbatch Ntask Pernod De casualidad ¿No es lo mismo que dejarlo con el N1? No Porque al ser N1 Estás indicando un único proceso Y con el Menos N20 Estás indicando 20 procesos 20 procesos dentro del Ya Y lo vamos a agrupar En un nodo Número de tareas Por nodo Igual 20 Entonces esas 20 tareas Van a pasar a ese nodo Ya Súper Y ahora ¿Cómo vuelvo? Ya Ahora escape Mira Puedes borrar la línea De memoria C1 Va a ser necesario Y escape Dos puntos W El de El C También es necesario El menos C1 El menos C1 En este caso No No es necesario El menos C1 Qué buena acotación Porque vamos a A utilizar el comando Estrés Y con eso Eso de ahí ya Sería más que suficiente Estoy revisando el PDF Menos P Menos N En el T Super Note Y claro Eso es lo mínimo Que necesitan Dos puntos W W W de escribir Y Q Para salir Entonces ahora lo puedes ejecutar Con Sbatch Sbatch Ya Ahí tenemos un error El comando es Ntasks Per note S Ya faltó una S Sí Entonces Espacio Puedes apretar La tecla tabulador No sé si tienes El tabulador Ahí Sí Sí Abre Ahí Entonces pongo la Y Y nuevamente Dos puntos WQ Escape WQ Excelente Ahora necesitamos ver Información de tu tarea Para ver el ejercicio De monitoreo Con el SQ Sí Y el No Con el SQ Te voy a mostrar La cola de trabajo Directamente Así que puedes presionar Y te indica Que se está Se está ejecutando En Cn014 Y el otro Sscontrol Claro Entonces ahora Necesitamos Que Veamos La tarea En el nodo ¿En qué nodo Está ejecutando En tarea? ¿En qué nodo Se está ejecutando? En el Cn14 Ya Ssh Espacio Cn14 Ssh Está correcto Ssh Cn014 Por defecto Voy a utilizar Tu nombre de usuario En este caso El de student Por lo cual Ahí debes aceptar Are you sure you want to continue? Yes Y debes ingresar La contraseña Del usuario ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estaba acá 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 ¿La contraseña al usuario? ¿La tienes? Sí Ahí sí Y ahora vamos a ejecutar Htop ¿Perdón? H Htop ¿Así? Enter Correcto Y estos van a ser Todos los procesos que hay Aquí para poder ver Las tareas Que tiene nuestro usuario Lo mejor es que podamos filtrar Para eso Apretamos la tecla U Y buscamos con la flecha Nuestro usuario Que en este caso Es el student 5 Con la flechita hacia abajo Y vamos a presionar Enter Veamos Veamos que es lo que está sucediendo El comando que tú ejecutaste El script indicaba Que estamos ejecutando Sbatch Con menos C 40 ¿Recuerdan? Perdón Es 3 con menos C40 Y los parámetros de Sbatch Indicaban que íbamos a necesitar Solamente 20 ¿Sí? Entonces Si vemos El uso La columna de uso de CPU Vemos que En algunos casos Está a un 90 90% 80% Pero una gran cantidad Se encuentra En un promedio de 49 50 36% Porque le estamos Sobre exigiendo La tarea Entonces Las 20 CPUs Que eran Menos N20 Agrupadas En un solo nodo Están Trabajando Con 40 Procesos Que le está entregando El estrés ¿Me siguen? Uh-huh Ya Esto no es Esto no es lo óptimo Lo óptimo sería Que cada CPU Estuviera a un 100% ¿Alguien iba a hacer un comentario? No No Ya Ahora podemos salir de acá Cada CPU Debería estar a 100% Para que fuera lo óptimo Para que Claro Lo más cercano Un 100% Aquí lo que pasa Que estamos haciendo Un cambio de contexto En cada una de las tareas Por favor Por favor Si podemos salir de aquí Control C Si quieres Aquí mismo Tú podrías hacer Un Un SQ Y cancelar tu tarea Ese cáncer Para finalizarlo Yo vine Ya Entonces Si te das cuenta Te botó Del nodo Donde estábamos En ejecución Recuerden que Solamente pueden estar En los nodos De login Y en los nodos En los que tienen Tarea de ejecución Vamos a editar Nuestro script Ahora Nuevamente Bien Con M Ah con M Me da por poner M Ay no puse El 2.4 BIM Espacio tabulador Creo que es el único Que tienes ahí Creo que es Sin la T O no Sin la T Toda la razón Gracias Ya Entonces Se abre en estrés En la línea final Vamos a colocar Que sea Menos C Veinte Escape Dos puestos W Y volvemos A ejecutar Nuestra tarea Y vamos a ver En qué nodo Se está ejecutando Si se dan cuenta Estamos en otro nodo Ahora CN013 SCH Al CN013 Vamos a ejecutar Htop nuevamente Y la U La U Y vamos a filtrar Por el usuario Ok ¿Qué diferencia Tenemos ahora? La CPU Al uso Ahora sí está Hay varios Hay varios Con 100 Pero hay algunos Con 100 Y acá Sí Claro Ahí ya Existen Otras Informaciones Asociadas A nuestro Usuario Que es el Comando Cheetop Que estamos Ejecutando Que estamos En una Consola Y que se está Ejecutando La tarea S3-C20 Pero ahí vemos Como en este caso Tenemos una CPU En un uso Óptimo Cercano Al 100% Cada uno De ellas Y el Pues Es que sigo Sin entender La diferencia Con el caso Anterior Con este Porque antes Eran Más procesos O no? Eran 40 Eran menos C40 Habíamos ejecutado S3-C40 ¿Y qué significaba eso? Que va a ser Uso de 40 CPUs Y como tenemos 20 Iba haciendo Un cambio De contexto En el fondo Una CPU Trabajaba En dos tareas Al mismo tiempo Teníamos 40 procesos Que decían S3-C40 Menos T15 O sea Ahí lo que estoy Haciendo Es como Sobreutilizando Los recursos Anteriormente Estaba Sobreutilizando Los recursos Y por qué Al sobreutilizar Los recursos Teníamos Menos del 100% De la CPU Porque Una CPU Tenía que Dividirse En dos Y entonces En el fondo Dice Utilizo 50% del tiempo Esta CPU En una tarea 50% del tiempo En la otra tarea Ya Ahí entendí Y aquí tenemos Una CPU Está Con una única tarea Y está dedicada A esa tarea Y esta tarea Nos va a durar ¿Cuánto? 15 minutos Excelente El parámetro Menos T 15M Nos va a dar El tiempo Del uso Del comando S3 Voy a revisar Las otras Salas Y Volvemos A la sala principal Comprendo Comprendo Eso Perfecto ¿Cómo están por acá? Justo que no Esteban Estamos listos Esteban Cuando tú digas Le doy Déjame ver ¿Qué es lo que pasa Con Pablo? Ya Y me Ahí sí Te aviso Ya Vale Así que Esa memoria Es importante Porque si yo no la asigno La memoria Que quiero por CPU Nos va a asignar Un giga Ya Así que Siempre les recomiendo Que utilicen El mem por CPU Para que Si tengan realidad O sea Tengan clave Cuánta memoria Están utilizando Hay muchas veces Que se requiere Más memoria Por ejemplo Si yo tengo 20 CPU Y la memoria por CPU Lo máximo Que puede ser Es de 2.400 Por CPU Yo puedo decirle a mí Yo Que ocupe En vez de 20 CPU Ocupe 10 CPU Pero la memoria En vez de 2.400 Que sean 4.800 Bueno Fácil No me paso De los límites De memoria De mi nodo Y ocupo Menos CPU Pero ocupo Más memoria Y eso es Es posible Se puede Hola Perdona Yo tengo una consulta No sé si Puedo poner En el mensaje Mi script Y de ahí Porque siempre Me ha salido Subutilización De memoria Ya Si tú Viene subutilización De memoria Lo que debe hacer Es indicarle Que tiene que usar Menos memoria RAM Por ejemplo ¿Cuánta memoria RAM Estás reservando Por CPU Y por qué te sale? Le pone Los 2.400 Que por ejemplo Ahí compartí En el chat Tengo memoria RAM Tengo la Por ejemplo Yo he estado En el large mem Por ejemplo Y tengo Memoria por CPU 17.454 Un solo CPU Ya Eso es porque Ya ahí está bien O sea Te llegan unos gráficos También a ti ¿No? Perdón A ti te llegan Unos gráficos Cuando ejecutas Sí Me llegan Al email Unos gráficos De cómo está Evolución Ya Tienes que hacer El caso Al gráfico De la memoria ¿Cuánto fue El máximo De memoria RAM Que construyó Tu job? Ese máximo Es el que tienes Que indicarle En tu mem por CPU Ya Porque lo que Estás haciendo acá En N44 Estás lanzando 44 procesos Bueno Esto es como Un híbrido Lo que estás haciendo Estás lanzando 4 procesos Y en el Task Force No es 44 Este job O este job El S-Batch Lo cambiaría Yo diría Que es N1 C-44 Eso es lo que haría Porque al final Al cabo Estás ocupando Un pronodo No es una tarea MPI Esto lo configuraste Una tarea Ibrida Ah, entonces Sería un N1 C-44 C-44 C-P-1 Menos Menos N1 Menos C-44 El N-Taxper No Sale No va Ya ¿Cómo están Los ejercicios acá? Bien, bien Estamos ahí resolviendo El tema Del S-Batch Que comentó Pero estamos Vamos a volver Pero eso Tienes que indicar La memoria RAM Que sale En tu correo Pero es eso Eugenio Estamos listos Yo creo Vale Volvemos entonces A la sala principal Y si tienen más Boas Chequillo Hacen por ahí No hay problema Ok, gracias Ok Estamos todos ya ¿Les parece que El grupo Donde estaba Pablo Presente Pablo ¿Quién estaba presentando En tu grupo? Alanis Sí Sí, yo Ya Por favor Ya Bueno Decía Crea un script Para lanzarlo con Ese Batch Entonces Bueno Creamos el script Aquí está Y pedía Esa condición Ay Perdón Verifica En qué nodo Se está ejecutando Tu tarea Y accede Mediante Y entonces Bueno Voy a editarlo Porque lo teníamos Ahora Era BIM Actividad 3 SH Entonces Acá Es 40 Entonces Ahí Y ahora Ese Batch Actividad 3 SH Bueno Entonces Para después Ver Dice ¿En qué nodo Se está ejecutando Tu tarea Y accede Mediante SH Al nodo Bueno Acá Lo vemos Con Podemos ver Este es el que Hice recién Que es Terminando 93 Entonces Entramos Entramos Con El CSH CN Ahí vemos Que este Se está ejecutando En el nodo 14 O sea 014 CN 014 Acá 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 ¿Qué pasó? No, me parece que tenía otra clase de cofía en memoria. Ahí. Ahí sí. Entonces ahora, check-up. Y aquí se puede ver. Ahí había un comando para poder ver solo mi tarea. La U. La U. U. Entonces ahí, esto del 49. Y bueno, acá se puede ver que como queremos ocupar 40 CPU, en este caso que solo tenemos 20, entonces el rendimiento no es máximo. Porque están como todos trabajando en, como dividiéndose en dos para poder realizar la tarea, entonces no se ve como un rendimiento óptimo de la tarea. Solo que, no sé si alguien del grupo quiere agregar algo más, pero eso fue como lo que vimos en este caso. Y después pregunta, ¿cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de hacer un uso óptimo? Sería, en vez de poner 40, los 20. Y ahí se podría observar, no sé si lo hago. Pero ahí ya se observaba 100% en todos los nodos, como que había una eficiencia o un uso correcto de los nodos. Claro, esto lo podríamos nosotros marcar como sobreutilización de recursos, ya que solamente tengo 20 CPU en el nodo, y estoy haciendo un estrés de 40 CPU. Entonces tengo una CPU con dos procesos. Entonces estoy conmutando entre uno y otro. Por eso tengo un 50% o 35% de uso por CPU. Y eso es malo. Tu tarea se va a demorar el doble. Creo que... Tengo la otra tarea igual. SSH de SN108. No sé. Claro, ahí se ve. La diferencia. En los dos casos. Claro, aquí está lanzado con C20. Entonces tengo el 100% de uso de cada CPU y tu tarea va a definir. O sea, es un rendimiento óptimo. Eso. Excelente. Les parece que tengamos un break y volvemos a las... 11.22. 11.25 aproximadamente. ¿10 minutos? Sí. Vale. Volvemos en 10 minutos entonces. Volvemos en 10 minutos. Gracias. 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 Un minuto más. Comenzamos. Continuamos. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de la presentación. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, hicimos una reserva de CPU. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la reserva de memoria RAM. En un comienzo les mencioné que la partición SLIMS es la partición por defecto que utilizamos. Entonces, el valor por defecto que tenemos configurado para otorgarles es un gigabyte de memoria RAM. A sus tareas. A sus tareas. A sus tareas. En caso de que mi memoria, mi proceso requiera mayor memoria, esto nos va a generar un error en que vamos a exceder el límite de memoria. Un error del tipo out of memory. Para eso, el parámetro utilizado en Sbatch para asignar mayor cantidad de memoria es el comando, es el parámetro guión guión memper CPU. Con eso vamos a poder indicar. En el ejemplo que aquí mostramos, indicamos 2400, el equivalente aproximado de 2 gigabytes. Recuerden, si no lo asigno, si no lo indico de forma explícita, la memoria RAM que se le va a asignar a nuestra tarea va a ser de 1 gigabyte de RAM. Ante esto, vamos a continuar con nuestro cuarto ejercicio. Pueden verlo en el PDF, en este caso va a ser el ejercicio número 4. Eugenio, por favor, si puedes levantar las salas de los breakout rooms. Ok. Listo. Ahí están. Todos los razones. Juntos episodios. Veintimonstrativos. Esse SAR. Bien. Invitaresiria 134. Co 여 здесь. social. Frenarán. juice. Ya volví Disculpe, me había caído ¿Viste la parte en la slide anterior sobre memoria RAM? Sí, 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 sí Entonces si continuamos vamos a hacer un ejemplo ahora esta vez volviendo a utilizar el comando 3 Así que si nos puedes compartir tu pantalla Ahí sí Creo que no tengo Entonces hay que volver a a ver el script a modificarse ¿Cierto? Claro, puedes modificar el mismo script o generar otro como te resulte más fácil No, no, no Era nano Me gustó más este otro estuve jugando recién Bien Y 4 Sería 4 Igual es un único call y es 3 m1 y muchas cosas Entonces solo utilizamos el sería acá slim el n no sería c1 ¿Podrías eliminar los parámetros menos n y el n task per no en este momento? Menos n y el n task per no Yo voy a colocar el c1 ¿No? Correcto Y el comando abajo el estrés Los demás si tienen dudas consultas por favor voy a realizándolas m1 Yo aquí tengo la duda Ahí el comando lo que me está diciendo es que voy a utilizar el m1 Esto de acá abajo ¿Qué quiere decir? El tiempo sí Fíjense Tampoco sé lo que significa el m M porque son eso es lo que no no entiendo qué sería Pero le estamos indicando que use 2048 megabytes ¿No? Claro Eso también entiendo Pero el m sería como la memoria quizá No lo sé Esteban ¿Estás? Estaba hablando y estaba con el micrófono apagado Disculpen ¿Pueden ver más comandos más parámetros de estrés con el comando man estrés? Eso es Esa es la línea de estrés guión guión help Ah claramente en este momento no lo tengo disponible acá el menos el menos m son la cantidad de memoria que va de procesos que va a requerir la memoria en este caso es levantar un proceso que va a requerir la cantidad de memoria que le estamos asignando Ok ¿Ya? ¿Y el vm? Esa es la memoria que se le va a asignar En el fondo lo estamos diciendo en un proceso asigna toda esta cantidad de memoria ¿Ya? Recuerden que este es un ejemplo para poder generar un error y que ustedes logren identificarlo pero esto perfectamente podría ser su script en python una aplicación en c tal vez algún cálculo de mediante worth o lamps etc Ahí hago el swatch ¿Cierto? Claro ¿No te faltó nada en el script? Espero que no Voy a revisarlo No puedes ejecutarlo y si tenemos errores los vamos a tratar de solucionar Ahí está Ahora ¿Quizá intentan entrar en el nodo? ¿Sí? ¿Entra en el nodo? ¿Se ven el ciento ocho? ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? Esto es la clave Ay ¿Me pueden mandar la clave de nuevo por favor? No era la mía Era de Estaba Por el chat Donde me caí se me cerró todo el chat Ah gracias Esta es tu tarea Ahora necesitamos revisar cuáles son los archivos de salida que tú tienes Puedes salir de ahí con control C ejecutar el comando LS Y si te das cuenta cada uno de los archivos de salida que tienes ahí tienen el ID En este caso deberías buscar los dos últimos que son Fíjate que son los dos últimos OLS guión L te los va a ordenar Es el que termina en 18 Sí El que termina en 18 Claro Ahí puedes ejecutar por ejemplo el comando cat Espacio Sí Y colocas el nombre de de los archivos Completo ¿Cierto? Completo Enter ¿Qué es lo que nos indica ahí? Que hubo una falla que no se terminó de completar a los 11 segundos Excelente Ahí en ese mensaje de error claro si te se dan cuenta al inicio dice se detectó un evento del tipo OOM que es out of memory Entonces cada vez que ustedes vean un error que indique OOM puede tener relación a la cantidad de memoria RAM que le estamos asignando a nuestra tarea Acá Entonces ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Me pueden explicar? Por favor si puedes abrir el script nuevamente Estaba aquí ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Las tienen? Me imagino que el error fue porque le estábamos pidiendo el comando stress que ocupe casi 2 gigas y por defecto la memoria que asigna es de 1 Muy bien Entonces ¿Cómo podemos resolver esta situación y que funcione nuestro programa? Con el comando ¿Qué vimos delante para ponerle más RAM? Ese Ah el memper no ¿Cómo era? Si ¿Pero qué aparece en la página? Memper En el chat por si acaso ¿En qué parte de este aquí del script? ¿En cualquier lado puede ir? ¿El orden altera el producto ahí? Puedes ponerlo en la parte inicial del script al lado de S-patch a cualquiera de esos parámetros no habría mayor problema Ah Ya Lo puedo poner aquí Ahí Correcto Ya Ahí lo estoy diciendo todo Ah ya a lo mejor lo siento Ok Entonces ahora grabas tu archivo y lo puedes volver a ejecutar LS ¿No? No no era LS LS Pues ¿Quió? Con LS listas los archivos Entonces si tienes varias carpetas por los archivos los vas a volver Puedes ejecutar el comando SKU para ver el estado de o S-control show-jo y ver el estado de tu tarea también en qué estado se encuentra S-control era show-jo show-jo Mira esto Está corriendo Y se encuentra correcto Ah claro y tiene cero de error y es porque está corriendo Ok Es recomendable conocer algunos comandos de Linux para que puedan listar y editar sus archivos Eso es les va a ayudar bastante También es posible generar sus scripts y si tienen script en sus propios computadores los van a poder copiar de sus computadores a través de la red a sus usuarios en el en el cloud ¿Qué otras preguntas debemos responder en el ejercicio? Yo creo que modifica y cuántos recursos está utilizando la tarea Recursos de RAM Y ahí son los 2000 lo que le colocamos nosotros ¿no? Correcto 2400 Son 2 gigas Ahora yo tengo una consulta con lo de la memoria RAM Sí No puede que sea muy básica pero ¿cómo sé yo cuánta memoria RAM necesito para hacer correr una tarea? Como lo mencionó antes Eugenio puedes ver dependiendo del software que tú utilices la documentación que te indique memoria mínima a utilizar o en software específico cuánto podrías asignar tomando el mismo ejemplo si estás haciendo algún cálculo sobre algunos tipos de átomos la cantidad de CPU y de cuánta memoria RAM necesitas Y lo siguiente que puedes hacer y que lo vamos a ver pronto es realizar pruebas de escalamiento y de eficiencia En el fondo es ejecutar tu tarea y decir ok veamos cómo se comporta cuando le asigno una CPU o le asigno n cantidad de memoria RAM ¿Qué pasa si le asigno más? ¿Qué pasa si le asigno menos? Y poder hacer un monitoreo sobre tu tarea y decir ok esto es lo que necesito Como también nosotros compilamos el software puede que tal vez la aplicación en una computadora personal versus un clúster versus Amazon Web Services por ejemplo van a van a variar ¿Ya? Entonces puede ser bastante relativo en algunos casos Y la otra pregunta ¿Cuánto es el máximo de memoria que uno podría utilizar acá? de memoria RAM Eso va a depender por las particiones Entonces en el caso de LargeMem si tú llegas a necesitar 700 y algo GB de memoria RAM deberías utilizar esa partición Si necesitas 48 o 64 GB en los Slim que tienen más recursos podrías utilizar esas particiones Y si tu tarea es mucho mucho menor puedes utilizar perfectamente un nodo de debug o un nodo de login para lanzar tus tareas Si tú dices mi simulación va a durar 20 minutos 15 minutos en un script de Python lo ejecutas directamente ¿No? Serían las formas de utilizarlo Bueno, lo máximo sería el de Large que son El de LargeMem Y algo Correcto Es el que tiene más recursos Y más de eso no se puede Por límites físicos no lo podemos No se puede Si el día en que podamos aumentar y generar tener nuevo hardware con mayor capacidad podríamos decir oye tenemos una máquina de un terabyte de memoria RAM Claro En algunos casos específicos se solicita que el usuario ojalá haga un split dependiendo del software que utilice de sus procesos para poder utilizar los recursos disponibles y así lograr el cálculo deseado Súper Gracias ¿Tienen más dudas? Yo tengo otra duda Esteban Sí, en la tarea anterior Bueno a través de esto pude arreglar mi audio parece que está funcionando Sí, te escucho Te escucho En la tarea anterior habíamos puesto un n de 20 un n task pero no de 20 Eso quiere decir que básicamente las 20 tareas van a ir solamente a un nodo Correcto Y luego el comando que usamos es stress menos C 20 Correcto esa tarea se van a lanzar 20 tareas que ocupan 20 jobs o sea 20 por 20 400 eso es lo que está generando esa El comando stress la parte donde tú tienes todo lo que son los parámetros es match es lo que va a reservar el gestor de tareas para tu tarea y va a decir necesito 20 procesos y los quiero agrupar en un solo nodo y el comando stress estaba diciendo yo necesito utilizar 20 20 procesos que son los que le hemos reservado Perfecto entonces básicamente solamente lo de arriba hace la reserva y luego en el comando yo puedo básicamente utilizar lo que se necesite dado la reserva ¿Cierto? Dada la reserva Efectivamente En algunos casos y mal no recuerdo creo que fue con MATLAB se genera un problema de sobreutilización en cuando el archivo de entrada de MATLAB solicita n cantidad de procesadores y en tu reserva tú asignabas más MATLAB hacía una multiplicación por la reserva va a depender mucho del software que tú utilices y si por ejemplo tú reservas pensemos tres nodos completos porque dices esto va a requerir mucha potencia y ejecutas con el script en Python que es secuencial vas a tener de los ocho nodos reservados tal vez un proceso corriendo solamente en uno y los demás van a quedar en estados ociosos Entonces el gestor tendría que tener multiproceso para ocuparlo en efecto hay una librería MPI for TI que te permite realizar algunas tareas o hay software específico que soporta OpenMP o MPI Gracias Voy a pasar a las demás salas que creo que estamos para poder continuar con la presentación ¿Me escuchan? Sí Estamos Ya Voy a pasar creo que en la sala 2 es la que me falta consultar porque en la sala 1 ya terminamos Vale ¿Cómo estamos por acá? Bien Freddy estamos esperando que ya hicimos los dos ejercicios Excelente estamos esperando que llegue el correo de los 15 minutos los vamos a bajar a 10 minutos para la próxima Ok me parece lo voy a dejar anotado muchas gracias Voy a avisarle a Eugenio para que volvamos a la presentación principal Eugenio estamos volvemos ¿A quién le gustaría presentar este ejercicio? por favor Hola a los presentes si alguien quiere presentar Ok Ya yo lo presento Ok Ok Voy a compartir Entonces Si me dan un segundo Ahí sí El ejercicio Ah perdón Sí Lo que pasa es que no habían vuelto todos pero ahora están Ah Sí Sí Ahora volvimos todos Se le presentó Ok Entonces decía el ejercicio creó un script para lanzarlo con Sbatch teniendo en consideración la partición la partición a utilizar es Slim reservar un único core y enviar un correo y el comando ejecutar es S3 menos M1 y con 2000 048 megabytes en un tiempo de 15 minutos y lo que hicimos y lo que hicimos entonces fue abrir el script para poder modificarlo y vamos a borrar esto porque esto fue el último que hicimos entonces entonces utilizamos en la partición Slim que mande el mail al correo con el comando del S3 y luego poder generar el Sbatch ahí nos sale el job y luego de eso hacer la información o ver cuál es con el comando LS de los que teníamos o LSL en cuanto a lista y poder ver el error y acá podemos ver que nos arroja un error en el en la tarea que ejecutamos y para verlo era acá cierto para poder ver cuál es el el problema o el error que nos está arrojando y ahí podemos ver que hubo una falla en el segundo 11 que lo que nos dice es que dice OM kill events que tiene que ver con el tema de la memoria y si vamos de nuevo al script ahí sí podemos ver que estábamos asignando o sea estamos solicitando 2 gigas de memoria donde por default siempre nos va a dar 1 giga de memoria entonces ahí es donde hay que utilizar el otro agregarle dentro del script estoy buscando acá el mem ser pu que es ese y con ese ya no deberíamos entonces arrojar el error entonces lo lanzamos ahí tenemos el yo y ahí vamos a ver el control poner y ahí podemos ver que está corriendo y que mi correo se sigue en algo de correo del del esa era la razón modificamos y cuánto ram de recursos que era la última pregunta y ahí vemos que está ya lo todo allí alguien tiene dudas consultas en estos momentos acá muchas gracias vamos a continuar entonces con la presentación ok vamos a continuar con nuestro sistema de módulos hasta el momento hemos ejecutado solamente comandos que están disponibles en linux de manera estándar hostname stress en fin pero estos fueron solamente ejemplos dentro del cluster ustedes van a poder contar con una gran cantidad de software que ya está compilado para su uso esto va a permitir que un mismo software los sistemas de módulos nos va a permitir que un mismo software coexistan entre distintas versiones nos va a permitir tener python 2.7 3.4 3.8 distintas versiones de word matlab etc es recomendable que puedan ver a través de la wiki un poco sobre el mod en la wiki del nlhpc donde indicamos en mayor profundidad su uso nosotros utilizamos este gestor de módulos y todo el software que tenemos disponible lo tenemos compilado con flag de optimización en la medida de lo posible en base a la arquitectura de nuestro software ¿cómo se utiliza este software? el comando principal que vamos a utilizar es el comando ml el comando ml soporta parámetros como ml spider que permite realizar la búsqueda del software si yo ejecuto ml spider solo va a listar todo el software que tenemos disponible ml spider más un criterio como por ejemplo python nos va a indicar las distintas versiones del software que tenemos disponible de esta forma vamos a tener como ya lo mencioné gran cantidad de software a considerar para nuestros trabajos al momento al momento de que yo encuentre el software que necesito la forma de cargarlo va a ser el comando ml seguido por el nombre más su versión de esta forma voy a cargar el módulo y sus dependencias si es que las hay en mi entorno de trabajo en el ejemplo vemos que tenemos ml python slash 373 cargado si ejecuto el comando ml y yo solo voy a ver el listado de los módulos que están disponibles en mi usuario de esta forma como lo hemos visto vamos a poder agregar este mismo comando el comando ml a nuestros scripts que vamos a lanzar hacia el gestor de tareas indicándole que utilice la versión del software que necesitamos en el ejemplo que estamos viendo en esta diapositiva se ve la diferencia entre ejecutar python desde la versión 373 y la versión 2.715 también es recomendable reconocer el comando which para hacer la búsqueda de la ruta completa de nuestro ejecutable si ya sabemos cómo buscar ml spider más nuestro criterio si ya sabemos cómo cargar el módulo ml el nombre del software más nuestra versión vamos a hacer el siguiente ejercicio les vamos a pedir que cada uno de ustedes descargue un pequeño script de python y ejecute un script sbatch considerando que debe utilizar la posición por defecto utilizando un único core y utilizar la última versión de python 3 disponible de esta forma ustedes van a poder buscar el software por ustedes mismos y utilizar este comando eugenio si tienes las salas preparadas sí voy un poco ¿Se entendió las últimas diapositivas? ¿El uso del comando ML? Sí, para buscar los módulos del programa que uno necesite A mí me quedó la duda nomás del link que estaba en el ejercicio, que había que descargar ¿Para qué es? Es un ejemplo público de Python es un script sencillo que en el fondo lista un conjunto de posiciones en un tableto GDS En el fondo te va a listar arreglos y te los va a ir pipir ¿Consulta? ¿Para qué era el comando Wich? ¿El comando Wich? Se los voy a anotar acá Yo lo encuentro muy útil el comando Wich Ustedes utilizan Wich por ejemplo LS y les va a indicar cuál es la ruta del comando en su distribución de Linux o dentro del clúster Entonces si por ejemplo si comparten la pantalla pueden hacer la prueba de Wich Python Wich Python al inicio y posteriormente hacen un ML Python cargan Python y después nuevamente Wich Python y van a ver diferencias Wich Python así tal cual y entonces ahora sí buscamos la versión de de Python ML Spider Python Ahí tenemos varias Si aprietas la tecla espacio vas a seguir avanzando ¿Y si continúas aún más? Presiona la tecla Q y vamos a hacer ML Spider Python pero Python con la B mayúscula se me olvidó mencionar que el comando ML es es sensible al no mayúsculas y minúsculas ahí en este caso hacia el final mira dice ML Python 396 este ahí ahí están las versiones disponibles entonces tú puedes ejecutar ML y copias eso copio este si ya prueba con 395 por favor tal vez el 396 no esté listo en producción y ahora puedes con la flecha hacia arriba puedes buscar el which Python pero ahora con y tenemos otro Python bueno continuamos con el ejercicio entonces ahí ese es el software que que acabamos de buscar cierto lo cargamos si quieres ver los módulos cargados puedes ejecutar ML directamente eso son todos los módulos cargados que están en como en la cuenta en la cuenta por defecto en efecto y si yo cargo uno ahora por ejemplo que cargamos este cargamos ese ah ok si existen otros comandos eh ML purge que permite eliminar todos los ah si purge ah purge ok y si apretas escribes ML enter vas a ver que no hay ninguno y para eso ahora deberías ejecutar ML espacio intel y puedes ejecutar ML vas a ver lo que está por defecto eso es lo básico que vas a encontrar y si cargas ML Python nuevamente vas a ver cuáles son las diferencias que ahora hay ah y ahí te cargan varias varias otras librerías que son necesarias continuamos con el ejercicio si si tienen el pdf a mano o si no se los copio yo y se crea un script para lanzarlo con el patch pueden utilizar el comando wget w perdón wget ahí lo puse en el chat wget es un comando que te permite descargar cosas desde internet por ejemplo cuando tienes una quieres descargar una ISO de Linux puedes hacerlo desde la línea de comandos si te mandan un archivo comprimido con datos para tus investigaciones puedes copiar la url wget más la url y lo vas a descargar entonces ahora podrías ejecutar el ES y ver qué es lo que tienes en tu en tu carpeta está en el queens problem claro ahí podrías editarlo podrías revisarlo modificarlo claramente ejecutarlo y ahí hay que modificar ese mismo script debes hacer un script spatch para ejecutar el script de Python ah ok 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 entonces ahí hay que hacer ahí hay mejor ahí mejor ir al generador de script o no bueno una muy buena idea y sería un proceso porque no decían slims sí un único core un total de 2400 que sería esto de aquí y aquí habría que cargar el módulo o no si busca Python con mayúscula ahí vas a ver todo lo que está asociado a Python puedes buscar más hacia abajo o colocar slash es mejor colocar slash si no se me la gusta y puedes utilizar 373 382 en efecto es para que veas cómo funciona y ahí sería el comando python más el nombre del script que sería el m-quins excel ya sería comando python escribo python sería python efectivamente ahí es python ahí correcto y si se dan cuenta en la sección de módulos tenemos que está ejecutando ml python claro entonces qué significa eso que cada vez que yo accedo a mi cuenta en el hpc si mi script tiene los módulos necesarios para ser ejecutados yo no los debo volver a cargar es el mismo gestor de correos de correos disculpen el gestor de tareas el encargado de cargar los módulos que va a necesitar era nano estaba nano y estaba bien disculpa oye ahí pusimos python y el el otro script que era el n-quins pero en caso de que estemos usando otro tipo de programa por ejemplo se aplica lo mismo se aplica lo mismo por ejemplo he visto que gente que utiliza r hace un ml purg ml intel ml r el ejemplo completo que vimos anteriormente y luego ejecuta r y le pasa el símbolo menor y el input file y le pone un output file hacia otro archivo o incluso scripts que son mucho más largos más de una línea sino que son verdaderos programas dentro del mismo batch script recuerda que todo lo que está en Sbatch es el recurso que vas a reservar para tu tarea si eso sigue siendo un uso normal de de los scripts y lo hago correr si de ahí está en ejecución tu tarea puedes ver efectivamente ese control para ver el estado de tu tarea está completada me llegó el correo y veamos qué fue lo que tenemos como archivos de salida son justo los dos últimos los que terminan en el 39 coloco cat si puedes usar cat con el si perfectamente claro eso es lo que te muestra y con las flechas arriba puedes volver a ejecutar el comando y reemplazas el out por err que era el de archivos de error y eso está vacío porque nuestro comando resultó exitoso me quedó una duda yo cargo al el python acá para que después cuando haga el batch del script no haya problema o no es necesario cargarlo no es necesario cargarlo de forma interactiva pero debe estar el comando ml más el nombre del programa que usas en tu en el script efectivamente yo lo podría cargar como por si quisiese hacer cosas directamente de manera interactiva en efecto por ejemplo si podrías probar incluso a cambiar la versión de python ml python 3.8 punto presionas el tabulador un par de veces te va a ofrecer un par de alternativas hacer el comando which para ver qué python estarías llamando y si ejecutas tu script va a llamar a otro python entonces puedes hacer ese tipo de pruebas también no sé qué hice en el fondo qué hiciste a ver no sé o sea muchas posibilidades le pusiste un espacio a lo mejor también ojo también es posible cargar varios módulos en una sola línea personalmente recomiendo que cada módulo esté en una línea ml mi primer software ml segundo software ml mi software número n para una lectura más sencilla y ahí ¿cómo salía de aquí? con control c puedes ejecutar gracias y creo que con eso ya estamos aquí están preguntando ¿quién preguntó? claudio aracena preguntó por requirements punto txt en python muy buena pregunta asociada a python cuando tú cargas un módulo de python en el en el cluster puedes utilizar el comando pip list si pueden ejecutar el comando pip list por favor te va a mostrar los módulos que están las librerías que ya están cargadas en esta versión de python en python ok entonces en algunas versiones de python existen algunas librerías y en otras versiones de python existen otras son cada cada módulo de python te ofrece un python independiente uno de otro entonces si tú necesitas verificar cuáles son las librerías que vas a requerir lo ideal es que tratas de probar las últimas versiones obviamente que van a estar van a ser más eficientes van a tener mejor performance puedes verificar lo que ya está instalado o puedes intentar instalar por ti mismo en tu carpeta home las librerías que necesites y si ya la librería no la puedes instalar y la necesitas nos envías un correo electrónico nos indica necesito la librería nos indicas el nombre nos indica la versión y la versión de python que estás utilizando y lo vamos a intentar compilar e instalar por ti y con R también ¿esto podría decir? claro siempre es bueno revisar qué es lo que ya tengo disponible tanto en software y en sus librerías ok y tratamos de hacerlo las compilaciones lo antes posible sabemos que están trabajando en eso y si nos demoramos es porque o existen muchos requerimientos que debemos instalar previamente o puede que el software sea un poco más complejo y requiere más tiempo para su compilación y pasa lo mismo porque también tenemos módulos de Anaconda en algunos casos resulta más rápido para el usuario levantar un entorno de Conda generar un un ambiente en su propia carpeta y ahí instalar por sí mismo sus aplicaciones pero en relación a la optimización de los recursos tal vez no sea lo más óptimo si es lo más rápido para el usuario pero ahí son decisiones personales que entran en el juego y claro se puede hacer entornos virtuales con Anaconda como sigue preguntando el PPM no lo he utilizado pero sí he utilizado Anaconda y Miniconda que son módulos que están disponibles ¿Tienen más consultas? si no voy a solicitar que volvamos a la sala principal gracias tengo pero la imagen de una tarea terminada que la memoria está bastante baja en utilización a ver si comparto pantalla ya dale dale bien ahora le echamos el tiempo ¿Terminaron el ejercicio Pablo? si terminamos voy a ir a la siguiente sala aquí hay un problema menos complicado dice que tú reservaste 44 CPU de la partición Larchman pero no está utilizando nada de memoria exacto ese problema y ahí está el script en la parte siguiente un momento sala 3 si, ya los voy a compartir si, esperemos que llegue la gente de la sala 2 que estaban terminando y ya deberían estar por venir pero si compartes ya volvieron todos por si acaso si, si cortábamos nosotros y estamos acá de vuelta ya, entonces ¿veo el ejercicio? Aurora, cuando tú quieras ya ya, entonces lo primero que hicimos fue descargar el el código Python y eso lo hicimos con WG a ver aquí está y eso queda guardado en esta misma carpeta moverlo y luego bueno, para correr Python vimos que versiones estaban en este caso hay muchas versiones lo vamos a correr la última versión que que se está acá entonces lo copiamos hacemos un código que ahí si quiere 5 y bueno cargamos el el Python aquí y de esta forma corremos el código o sea cuando cuando pusimos ejercicio 5 se va a correr también Python Python no podemos hacerla no podemos hacerla a con menos lrth bueno menos l lo lista y lr no sé muy bien qué hace el rth pero ordena de mayor a menor y en este caso queremos ver este archivo que es el archivo de salida de lo último que de la última tarea que enviamos entonces podemos revisarlo y y es el resultado excelente muchas gracias si no hay consultas comentarios yo tengo una duda ahí para mostrar ese él parece que usó otro comando no si yo usó mor mor ah si no gracias no no se acerca está el comando cat mor y el comando less que pueden utilizar para desplegar la terminal o pueden abrir incluso un editor de archivos es recomendable comandos como less cat mor también para poder tener un control porque los archivos muy grandes puede que en un editor de texto consuma todo recurso eso ya es parte general del uso de Linux ya si tienen más consultas o dudas voy a proceder con con la presentación bueno acabamos de ver el ejercicio 5 vamos a hablar ahora un poquito sobre la eficiencia computacional hemos visto cómo utilizar el gestor SLARM hemos visto también cómo cargar los módulos que vamos a utilizar para lanzar nuestras tareas y en efecto varias de las preguntas era cómo saber cuál es la cantidad de recursos que necesito para enviar las tareas al gestor de SLARM y en este caso lo que necesitamos saber es cómo se va a comportar nuestra nuestra tarea lo ideal es que cuando uno esté realizando un test de eficiencia puede hacer un análisis desde una base de cuánto va a tomar nuestra tarea con un core y un proceso ese va a ser nuestra base inicial y posteriormente vamos a ir aumentando el número de de procesos que queremos ir asignando es necesario saber de que no porque yo asigne más recursos de hardware mi tarea va a demorarse menos de hecho es posible que si yo hago una gran asignación de recursos de hardware va a llegar a un punto donde mi tarea no va a estar trabajando de forma óptima por eso es que buscamos un uso eficiente y óptimo de nuestros recursos para esto necesitamos conocer dos métricas una es el speed up y la segunda es la eficiencia el speed up nos indica la ganancia mediante la paralelización entonces cuando mi programa es secuencial o voy a utilizar solamente python en su forma más básica el speed up no va a poder ser calculado pero en tareas que como lamps u otros podrían hacer medidos y lo podrían ustedes comprobar entonces el speed up va a tomar el tiempo original dividido por el tiempo de la mejora y la eficiencia es el speed up dividido por el número de CPU entonces en este cuadro que presentamos acá tenemos que una tarea se ejecutó con un procesador cuatro procesadores ocho procesadores hasta un total de quinientos procesadores las unidades de tiempo acá tenemos en cuatro mil ciento treinta ciclos el speed up fue uno con una eficiencia de uno que es la base inicial y a medida de que íbamos aumentando la cantidad de procesos vemos como la eficiencia y el speed up iba cambiando como se pudo leer en la slide anterior buscamos siempre que la que el factor de la eficiencia esté por sobre cero coma cinco con un dígito de de decimal y acá podemos ver un escalamiento de una aplicación con los datos que hemos entregado esto está documentado dentro de nuestra wiki esto es un es solamente un vistazo inicial para incentivarlos a que ustedes puedan realizar las modificaciones a sus propios scripts y puedan decir que con n cantidad de de procesadores el tiempo de mi tarea que toma tal vez tres horas con dos procesadores va a tomar dos horas y con cincuenta procesadores va a tomar cinco minutos estoy inventando datos puede que incluso no sea lo óptimo y les tome más tiempo deben considerar que la asignación de los recursos y la agrupación de los recursos en específico con el parámetro ntask per node va a afectar el resultado que van a obtener llegado ya a este punto y considerando la hora también que son las doce veinte este ejercicio seis más que un ejercicio es una aproximación a cómo podríamos utilizar una gpu actualmente como para poder responder esto qué opciones existen en el clúster tenemos dos nodos con gpus y como hemos visto lo que tenemos acá es el inicio de un script sbatch donde estamos colocando en menos j mayúscula nuestro nombre gpu example donde vamos a utilizar la partición de gpus y donde lo destacado corresponde al parámetro guión guión gris donde indicamos qué gpu queremos utilizar y los módulos que necesitamos en este caso vamos a hacer una limpieza de los módulos que están cargados por defecto con mlpurch y cargamos el ml foscuda 2019 b seguido de el software o módulo num en su versión 3.0 alfa 9 y luego ahí ustedes podrían agregar su código de este software de esta manera vamos a poder lanzar sobre la partición de gpu y vamos a utilizar dichas tarjetas para para nuestras tareas insistimos estos son particiones son dos una partición con dos nodos y hay mucha gente que está en espera así que ustedes pueden lanzar las tareas y esperar a que entre en la cola y obtengan sus resultados ¿alguien iba a decir algo? Sí, consulta en el servidor verdad que ya se habló de que hay varios software módulos cargados digo que se pueden cargar correcto entonces ¿ya se ha hecho el escalamiento de esos software? ¿o es particular como de cada es particular de cada software? cuando solicitan cuentas se les pregunta si tienen experiencias previas con el escalamiento del software no todo el software va a funcionar de la misma forma en base a las entradas que le van a indicar los usuarios por eso solicitamos estos cálculos un pequeño detalle cuando uno hace un escalamiento no hace un escalamiento del software sino que de la simulación eso es algo importante pueden haber miles de escalamientos para un mismo software porque acá lo importante es que todas las simulaciones son distintas y lo que va a variar principalmente tiene que ver la entrada todos los inputs o el algoritmo lo que sea de una simulación son distintos así que eso solamente bueno ya entrando al final de nuestra presentación hemos buscado ¿sí? tengo unas dudas con respecto al tema de la GPU ¿sí? ¿uno le puede fijar más parámetros o es solamente decir que voy a ocupar una? En este caso Eugenio ¿tú tienes más experiencia en esto? ¿se me puede dar una mano en este momento? A ver principalmente lo que mostró Esteban no sé si se puede mostrar las slides nuevamente del script con GPU lo que uno hace ahí está solamente reservando recursos todos los parámetros de GPU van a ir dentro de tu programa de tu script o lo que sea por ejemplo tu script en Python o lo que sea acá solamente se reservan los recursos con lo que está marcado en amarillo Entonces no sé a qué tipo de parámetros te referías No, sí me refería la memoria por ejemplo Ya todo eso va a ir en el si estás trabajando con Python en el .pi o lo que sea Ya, perfecto Y una consulta también dice member CPU si yo pongo una dos CPU me van a dar en este caso cuatro mil trescientos por dos por dos por dos, claro Independiente si mi programa ocupa dos CPU Lo que pasa es que claro tú estás reservando son cosas distintas lo que tú pones acá con Sbatch es una reserva que tu programa utilice o no eso que tú estás reservando son cosas distintas Entonces debería a ver lo que pasa es que cuando hablamos de GPU hay un detalle importante la mayoría de los parámetros que están ahí como el N el C o la memper CPU no es lo principal que vamos a utilizar en la GPU es algo como siempre tienes que utilizar al menos una CPU cuando vamos a utilizar GPU porque necesita algunos procesos en CPU pero no es lo principal todo lo que es memoria y todo ese tipo de cosas son aparte Perfecto Gracias Oka Bueno como les estaba comentando hemos visto cómo utilizar el clúster hemos visto el acceso la ejecución de comandos mediante S-RAM hacia la cola de gestión de trabajos cómo creamos nuestros scripts cómo procesamos cómo descargamos archivos incluso y cómo almacenamos nuestros archivos de errores y nuestros archivos de salida todo eso va a ir utilizando espacio y entonces ¿cuánto espacio tenemos en en el clúster? Cada usuario tiene una cuota de disco y la puede consultar directamente utilizando un script que se llama uso de disco y hace la consulta al storage preguntando cuál es la utilización y cuál es mi cuota de esta forma voy a saber y voy a poder prever si necesito solicitar más espacio eliminar archivos etc en el caso de que una cuota y por qué dejamos esto para el final porque hemos visto todo nuestro trabajo pero si mi cuota llega a acceder el 100% no voy a poder escribir mis resultados y eso va a generar un fallo así que deben hacer una mantención preventiva de sus cuentas revisarla y estar al tanto de esto como este es un clúster no es tan fácil como utilizar el comando df los que tengan acercamiento a linux y por eso presentamos este script de fácil uso esto fue escrito por Pablo que estuvo ayudando en uno de los grupos y ha resultado muy útil y les dejamos estos enlaces de interés también abrimos el micrófono por si tienen consulta visiten nuestra página web accedan a la wiki donde van a poder ver información más detallada sobre el uso de SORAN como entregar otros parámetros en Sbatch y el uso de los módulos recuerden el generador de script los va a ayudar a escribir la parte básica de su script y el trabajo fino lo deben ir realizando ustedes y en caso de dudas si necesitan soporte o cualquier cosa contáctenos a soporte arroba nlhpc punto cl nuestro equipo de trabajo va a estar ahí atentos a sus comentarios dudas y vamos a tratar de dar solución a sus necesidades una duda de Ronald en el chat dice una consulta en el caso de que haya reservado más memoria de la que necesitó ¿se puede modificar ese parámetro mientras el job está en ejecución? no o sea el script lo puedes modificar pero no va a afectar a la ejecución que está corriendo en ese momento así que si quisieras tendrías que cancelarlo y reiniciar la tarea mandarla nuevamente también Ronald pregunta si la grabación va a estar disponible si va a estar disponible en nuestro canal de youtube que lo mando de inmediato así como otros cursos que ya hemos hecho antes para que lo puedan ver revisar después yo tengo una consulta si yo excedo la capacidad que tengo en mi disco eso y me arroja un error en la tarea en el output eso sale yo me puedo dar cuenta de que es por eso de alguna manera o te llega un correo informando el porcentaje de uso que vas teniendo en el tiempo llegan como tres correos cuando tienen el CNP5 el 85 y luego ya el 90 donde dice que ya te hiciste el almacenamiento y que no puede tu tarea ya no puedes seguir escribiendo y claro se va a cancelar y te va a llegar un correo que tu tarea silenciada y una última consulta en el caso de que yo quisiese hacer una tarea que necesitara más memoria de RAM para poder abrir un archivo yo podría utilizar dos nodos y se me duplicaría la memoria de RAM o estoy muy perdida o sea si tu tarea es MPI si tu proceso o tu software es MPI si voy a utilizar tu nodo pero si tu software no es MPI es un único nodo lo que podría hacer ahí es bajar la cantidad de CPU o de procesos que está reservando y subir la cantidad de memoria RAM por CPU no sé si me explico por ejemplo en Slim tienes 20 CPU ¿cierto? tú le puedes y por cada CPU podrías reservar 2400 para que no sobrepase el límite máximo de memoria RAM del nodo entonces lo que tendrías que hacer es bueno si es que tu software lo permite decir que ocupe 10 CPU pero la memoria por CPU serían 4800 y ahí la subes baja la CPU pero aumenta la RAM ok entonces bajo la CPU y aumenta la RAM claro también tenemos otros nodos que tienen más memoria RAM por eso es la invitación a que visiten la wiki no si lo que pasa es que me pasó ya que el archivo que tengo que abrir es de un Tera 200 entonces ¿cuánta memoria RAM te pide? me da la impresión de que tiene que ser más de un Tera 200 para poder abrir el archivo eso es importante saber cuánta memoria RAM te pide para abrir el archivo y cómo saber cuánta memoria RAM me pide para abrir el archivo ensayo y error tienen que ver ir ahí jugando no sabríamos decir cuando tú pregunta básica perdón es que yo no soy ingeniera pero si me preguntas son más básicas cuando me hables de un archivo MPI son tipos de tareas el MPI se ejecuta en dos nodos distintos dos o más nodos distintos tú puedes decir que tu job va a ocupar 200 CPU o 600 CPU un nodo no tiene 600 CPU lo que tiene que hacer es compartir esa tarea en varios nodos claro cuando hablamos de OpenMP es cuando una tarea se ejecuta en un único nodo ok ya ya ahí lo entendí muchas gracias se pasaron quiero finalizar agradeciendo a Ángelo a Pablo y a Eugenio que estuvieron que son parte del equipo en el HBC estuvieron dando ayuda a todos ustedes y a mí también y agradecerles a ustedes por su participación por favor como les mencioné visiten la wiki visiten nuestra página web vienen próximos eventos van a ver cursos básicos de este tipo y más adelante se ven algunos cursos un poco más avanzados y contáctenos al correo electrónico soporte arroba en el HBC y ahí vamos a estar para ustedes así que son más que bienvenidos muchas gracias y que tengan una muy buena tarde muchas gracias muchas gracias gracias que estén muy bien muchas gracias estuvo muy bueno el curso soporte arroba en el HBC en tu sueño hasta luego gracias 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 por ver el video.